Vamos a ir al momento final de lo serrano, que es lo más conocido de la serie. ¿Qué te pareció a ti el final? A mí no me gusta el final. Ese final, cuando te llega, ¿cómo te sientes tú? Que se acaba toda esa época, supongo que el día siguiente de repente no ir a rodar, y ese es raro. Guau, el último día de rodaje fue heavy, o sea, fue bonito. Fue motivo, fue muy chulo, me estoy emocionando un poco de recordarlo. Entonces, el segundo plato era la taberna y la planta de arriba de la casa. ¿Ah, sí, eh? Claro, de hecho, cuando subías las escaleras, tenías que quedarte arriba rollo así, ¿sabes? Santa justa que me... Ok. ¿Cómo se fragua esto? Pues mira, básicamente, porque ya te casas de feos, tío. En la superfob a mí me recortaron. O sea, siempre Natalia, que por eso te he dicho antes, Natalia se preocupaba mucho con la gente. Natalia siempre hacía que a mí me pusieran en... Los poníamos en medio. A mí me ponían en medio con la que no me recortaron hasta la foto. Ponían un lateral y me recortaron. Claro, eso es para ti, porque la gente siempre idealiza la fama y tal, y no es tan bonito todo. No, 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 que va, que va, no es tan bonito. No es tan bonito. Y ya no sé qué sabes gestionarlo, porque la fama tiene una cosa, la fama se acaba. O sea, la fama se te va. Y tienes que estar preparado y tienes que saber que se va. Nuevo episodio de Animales Humanos, os hablará a este chico que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, el invitado de hoy, por cierto, estamos en otro set, a lo que estéis acostumbrados, porque, bueno, por tema de agenda, pues hemos venido aquí a la oficia de Scope, a mi agencia nueva, a grabar. Y nada, pues el invitado de hoy, justo ahora van a hacer los 20 años de Los Serrano. Correcto. Y pues él estaba en ese elenco, José María Bellido, boliche. Y vamos a hablar un poquito de toda esta serie que a mí, a mucha gente, nos ha marcado a mi generación mogollón. Y también sobre su trabajo, que ha sido su vida, que se ha dedicado, en que está ahora, ¿no? Así que es un placer, Andrés de la Cruz. Muchas gracias. El placer es mío, ¿eh? ¿Qué tal estás? Muy bien, totalmente muy tranquilo. ¿Cómo vives ahora esto que estaba la otra vez de moda o...? Bueno, está guay, ¿no? Es divertido. Es divertido ver a la gente ahora recordando tanto Los Serrano y es agradable. Sí, sí, es muy bonito. No se te hace en plan, joder, ahora otra vez, qué pesadilla. No, la verdad es que no. Como yo salí tanto, tan a saco de aquello y llevo tantos años sin recordarlo y sin tal. Es más, creo que llevo demasiados años como huyendo de mi pasado y eso no es bueno, porque al final lo que te hace quién eres ahora es todo tu recorrido. No, no, me gusta, me llena de orgullo y me hace especial ilusión. Claro, eso que dices que llevo subiendo y yo también digo, joder, ha estado tantos años desaparecidos, ¿cuál es la razón por la que la dice? Me voy a enfrentar a los podcast, vamos a hablar. Bueno, la verdad es que contactaron conmigo y vosotros también para el tema de los podcast y no me importa en absoluto, creo que es una etapa de mi vida ya superada. Creo que cuando salí de Los Serrano tenía muy claro en aquel momento que yo necesitaba romper con todo como para empezar a trabajar en lo que yo quería, que al final era yo que quería dedicarme detrás de las cámaras y de alguna forma no quería que se me identificara con aquel personaje ya que podía llegar a error, es complicado quitarse a San Benito del niño de la tele. Un encasillamiento clásico. Efectivamente, entonces bueno, decidí romper con todo aquello para poder forjarme una carrera detrás de las cámaras y bueno, a estas alturas de la vida ya con bastante baje y bastantes cosas detrás. ¿Es tu carrera hecha? Sí, y bueno, nunca está hecha, pero sí, está bastante encaminada, estoy bastante contento por cómo me van las cosas, no me quejo y que creo que es una tontería huir de lo que fuiste al final y cómo taparlo incluso, o sea, no me siento avergonzado de haber pasado por Los Serrano ni mucho menos. Fue una etapa bonita para ti. Fue una etapa preciosa. De hecho, estaba viendo el vídeo de Fran que ha salido hace poquito y es muy emotivo ver todo eso, es muy bonito. Vale, pues para la gente que no sepa porque sí que salen noticias de ti en plan, ¿cómo han cambiado? No sé. Esta mañana ha salido una. ¿Ah, sí? Otra vez. Bueno, después de esto suelen salir también. Sí, sí. O sea, que están al quite los periodistas con el podcast. O sea, que ahí veía en plan, ¿cómo ha cambiado Andrés? Claro, han pasado, no sé, 20 años es normal que cambie, ¿no? 20 años desde el inicio, desde el primer episodio, sí. Increíble, ¿eh? Me parece que fue ayer. ¿Cómo vives todas esas noticias que te sacan y...? Bueno, no me molesta, lo entiendo, ¿vale? Yo lo único que me puede llegar a molestar, entre comillas, es que nadie se haya dignado a escribirme y preguntarle. Oye, porque probablemente si alguno de esos medios, bueno, depende de qué medios, también te tengo que decir, ¿vale? Pero si algún medio de comunicación, voy a poner las comillas en medio de comunicación, se hubiera dignado a mandarme un MD o lo que sea, como habéis hecho vosotros, y me decís, oye, ¿quieres que te hablamos y me cuentas qué es de tu vida? Yo te hubiera dicho probablemente, sí, no tengo un problema, no, es me invento la noticia, saco lo que me van a ganar. Pues entonces luego, evidentemente, si luego quieres venir a mí a preguntarme cosas, probablemente no te hagan... Claro. Porque además, igual eso, si no te preguntan, igual pueden equivocar hasta en lo que te dedicas, yo qué sé, ¿sabes? De hecho, se equivoca. Estaba haciendo dirección, por ejemplo. Los primeros artículos decían que era técnico de sonido y especialista en radio, era como, bueno, pues ni una cosa ni la otra. Eso es, o sea, que imagínate. Te dedicas a postproducción, ¿no? Me dedico a la postproducción, efectivamente. Y cuento un poco, ¿dónde estás currando? Un poco de promoción que siempre hacen los que vienen. Bueno, por supuestísimo. Trabajo en una de las mejores escuelas del mundo de cine. Trabajo en la CAP, ¿vale? La Escuela de Cimetografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Y me encargo de coordinar toda la parte de postproducción de la escuela. También doy clases allí, ¿vale? De flujos de trabajo, corrección de color, etcétera, etcétera. Gestiono un poco toda la parte de postproducción. Y bueno, echamos una mano en lo que podemos a los chicos. ¿Qué horario tendrás? Bueno, normalmente de 9 a 6. Pero cuando hay... Sí, es un horario hardcore. Pero en mi trabajo el horario no existe. Con lo cual, ya tener un horario es espectacular. Claro, porque te pasan algo que tienes que editar o lo que sea. Y eso, como yo, luego a la edición... Efectivamente. Esto sabes cuando entras, pero nunca sabes cuando acabas. Y más currando... Bueno, aparte de la escuela, yo también sigo en activo fuera de la escuela. Trabajo en cine también. ¿Ah, sí? Sí. O sea, muchos fines de semana me lo dedico a hacer pelis y tal. Claro. Bueno, entonces la interpretación te dio ahí un baje. Porque ahí metes horas de a tutiple en claro. Sí. La interpretación ya estaba un poco abandonada. Absolutamente. Luego hablaremos de eso, de tu futuro y tal. A ver cómo lo ves. Vamos entonces un poquito atrás. Porque antes de los serranos también hacías cositas. Sí, sí, sí. Tenías papeles. Algunos que otros. Cuéntanos. Varias pelis. La primera peli que hice fue la comunidad de Alex de la iglesia. Fíjate. Ahora directorazo. Hombre, y ya lo era en aquel momento. O sea, de hecho estoy aquí, bueno, yo estoy aquí por ahí desde la iglesia. Que para ninguna duda. Fui que fue el que me despertó el gusanillo. Fueron al cole a hacer un casting para la peli de la comunidad. Y me presenté y dijeron, bueno, pues creo que le vas a gustar mucho a Alex. Y yo dije, pues mira, pues estupendo. Vi un par de pelis de Alex y cuando le conocí, pues efectivamente. Fue muy guay. Hay una anécdota muy graciosa que esta creo que no la he contado nunca. Que es que cuando le di por primera vez, estoy hablando y tal. No sé si habéis visto la peli de la comunidad, que yo salgo disfrazado de Power Rangers. Y entonces, sí, muy gracioso Alex. Me acuerdo que me dijo, ¿qué te gusta más, el zorro o los Power Rangers? A mí me gustaban más los Power Rangers, pero no sé por qué dije, el zorro. Y me dijo, pues va a ser Power Rangers. Digo, pues nada, pues ya está. Y te puso el Power Rangers. Y me puso el Power Rangers. ¿Y tú qué me llevaste? Sí, no, no, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Eras un crío en los tenías ahí? Catorce. Catorce años. Tenía, no, era un crío. ¿Ya tenías ese gusanillo? ¿Dónde tenías ese gusanillo? ¿Por la interpretación? ¿O tenías? Nunca he pensado en eso. O sea, te ha venido sin más. Sí, sí, jamás pensé en interpretar nada, absolutamente. Sí que te decía el cine, o si te molaba, o eso sí. El cine me molaba mogollón. Yo estaba todo el día viendo pelis, escribía mucho, me encantaba. Me encantaban los videojuegos, por aquel entonces. Ya no hay apena de juego. Cuando estaba mal visto que te gustan los videojuegos, me gustaba. Y ahora que está lo he visto, ya no. Ya no, gamer, ¿no? Ya no. El compi tuyo, Jorge, está ahí a tope. Le he visto alguna vez. Sí, sí. Es tremendo, es muy gracioso. Es un streamer muy, muy chulo. Tiene potencial. Sí, sí, sí. Vi un clip el otro día que nos pusieron ahí en Twitch. Tú no te acordarás, pero cuando eras pequeño... Es en una serie. Le vi ese clip porque me salió en una red de sus. Me encantó, me encantó, me gustó mucho. ¿Te llevas con él, tú? Con Jorge hablo poquito. Alguna vez he hablado por Twitter con él y tal, y poquito más. Con el que más hablo es con Víctor. ¿Ah, sí, eh? Sí. Vale, luego te preguntaré por todos estos. Muy bien. Vale, te molaba y luego ya te has dado cuenta que era lo de detrás lo que te gustaba, ¿no? Sí, a ver, yo soy una persona que el tema de la fama no lo llevo a muy allá. O sea, no me molestaba, no te voy a mentir, pero tampoco me gusta. Ya. O sea, hay gente que le encanta que vaya, que va a ir por la calle y que le dure, que la vale, a mí no me gusta. Ya. O sea, a mí el hecho de que te traten de una forma diferente por ser, por ser alguien distinto, no lo entiendo. Es algo que no me cabe en la cabeza, con lo cual no me gusta. Y sí, descubrí un mundo detrás de cámaras que me llamaba muchísimo la atención. Vale. Después de la comunidad entonces, ¿llega lo serrano o tenías algún papelillo? No, después de la comunidad hice un pequeño papel, muy pequeñito, en una peli de Miguel Albaladejo, que se llama El cielo abierto, una escena en la que salgo. Y luego me vino otro gran papel que es El viaje de Karol, de Ananol Uribe, que estoy con Juanjo Ballesta, con Clara Lago y con Daniel Retuerta, en esa peli. Sí, 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 esa peli, nos lo pasamos bomba. Rodamos por Santander, rodamos por Alicia. Sí, Juanjo que era un crío también. Sí, Juanjo que tendría dos años menos que yo. Ah, sí, es más pequeño que yo, Juanjo. Bueno, niña. Sí, sí, creo que sí, uno o dos más pequeño que yo. Que luego también se apartó, luego ha vuelto y tal, pero... Sí, vi el otro día un poquito en Salvador, Juanjo es una maravillosa persona. Sí, vale. ¿Y cómo te llega el casting de Los Serranos, tío? Pues tío, no me acuerdo, o sea, no te voy a mentir. Yo sé que me llamaron porque sé que los productores, por lo que me comentaron, les gustó mucho El viaje de Karol, les invitaron al presto en El viaje de Karol, evidentemente y les gusté mucho y era como, joder, nos molaría tener a este chaval en algún producto nuestro. Entonces, como que idearon esa especie de pandilla que era lo que éramos Los Serranos. Bueno, los chavales de Los Serranos. Hice la primera prueba, en la cual no tengo ningún recuerdo, no me acuerdo de nada, estoy totalmente, lo tengo borrado. Y luego hicimos una segunda prueba en Globo Media, en el antiguo plato de Siete Vidas, donde estábamos Víctor, estaba Dani Esparza, que era el que hacía Mustafa, ¿vale? Al principio de la serie estaba una chica que hacía Tete y estaba yo, y estaban los directores de la serie. Y hicimos una segunda prueba allí, hicimos un casting allí y con un texto, leímos un texto, no lo aprendimos, o sea, nos mandaron, leímos un texto, nos aprendimos, hicimos como una puesta en escena donde grabaron, estaban allí los directores de la serie, los productores también, luego me enteré de que estaba allí también, le fija, porque le tuve que mentir y... Eso es verdad, ¿no? Sí, 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 no, es totalmente cierto. Cuando terminé la prueba me dijo un tío, oye, ves este ahí, cuando te pregunten la edad dile que tienes 12 años. Claro, pero tú tenías 16. Yo tenía 16. O sea, iba, iba para, no sé si tenía 16 o iba para 16, ¿sabes? Pero... Y lo mentiste. Sí, sí, va, pues que sí. O sea, probablemente me lo dices ahora y te digo, no lo hago. Ya, pero es la sorpresa, con 12 años, o sea, con 16 te dicen eso, pero para... Claro, porque yo ya no sabía, digo, esto es parte de una prueba, ¿esto qué es? A ver, me di a este hombre que tienes 12 años. Y yo, vale. Y ese hombre vino, me cogió ahí del, de aquí del muy... Guau, sí, guau, me ha encantado y tal. ¿Qué años tienes? Por cierto, ¿qué edad tienes? Y dije, 12. Y yo, ah, pues perfecto. Al día siguiente me dijeron que estaba dentro de la serie. Joder. O sea, fue así. Y claro, vosotros no sabéis cómo iba a ir a esa serie, o tú y Gatacias, ojo que a Cristóbal salto a la forma. Nosotros no teníamos ni idea de que iba a funcionar la gente dentro de la serie, los que sabían, los que entendían, los actores mayores. Y estaban... Belén, Alejo, Antonio, los productores, los directores, estaban convencidos de que íbamos a destruir a la gente. O sea, que iba a ser una serie brutal. O sea, nunca en ningún momento el éxito que tuvo, porque fue apabullante, pero sí que estaban convencidos de que la serie iba a funcionar. A ver, el reparto es verdad que había en el nivel, había talento. O sea, claro, solo Antonio y Belén de cabeza. Tú verás. Y hacía mucho tiempo que nos hacía una serie de ese estilo, una sitcom así. Y el castillo pero estaba muy bien, los personajes estaban muy bien, era el momento, llegó en el momento adecuado. Llegó antes de aquí en el quimio, luego te preguntaré por la rivalidad, era antes. Llegó antes, una o dos temporadas antes. Ah, vale. Sí, sí, sí. O sea, todavía encima más hueco, todavía, claro. Claro, claro. O sea, nosotros veníamos del vacío que dejó compañeros y médico de familia. Claro. Vale. Te fichan y empezáis a grabar pronto, entiendo, ¿no? Pues sí, no creo que pasara un mes. Sí. No creo que pasara un mes. ¿Cómo te preparas tú ese papel? Ya sabías cómo iba a ser. Hicimos varias, lo que se llaman italianas. No sé si sabéis lo que son las italianas y es que se sienta todo el equipo con todos los actores leyendo y yo. Cada uno lee su parte. Y, bueno, las anotaciones las lee el director o quien sea, ¿vale? Hicimos varias italianas de estas, nos juntamos todos, nos empezamos a conocer un poquito y, nada, a rodar poco a poco. Los directores te dan unas pautas sobre cómo es tu personaje. Es verdad que es un personaje muy sencillo. O sea, no tienes tampoco mucho que... ¿Qué te dieron de pautas de boliche que tenía que hacer? No, la verdad es que tampoco lo recuerdo muy bien. O sea, pues era el típico chaval graciosete, ¿sabes? Que era un poco Macarrilla, como éramos la pasilla Macarrilla, pero con buen corazón. Bueno, pues un poco esas pautas. ¿Tú qué similitudes en ese momento había entre Andrés y José María Bellido? Absolutamente ninguna. A nivel personal, ninguna. ¿No es? Absolutamente nada. O sea, te veo tan... ¿Qué lo haces tan bien? Digo, que hay una parte ahí igual de Macarr... De esa época ahora, ¿no? Pero esa época, como que me lo creo, de esta antes era un poquillo, en plan... ¿Qué iba? Faciló, ¿no? Era todo lo contrario. Era súper callado, súper tranquilo, estudiaba mucho, probaba todo sin problemas, o sea... Entonces, aparte, pues más mérito tiene. ¿Qué se le haría...? Pues gracias, gracias. No, me lo pasé muy bien. Es que era como pasárselo muy bien. Sí, mucha gente te dice que es como un juego. ¿Y dónde se graba? En la famosa calle esta de los serranos que va la gente a mirarla. Eso está al lado de la... Eso está en la riva de los almacenares. Sí. Sí, puesto enfrente del almacenares. Es que es de TikTok de la gente que ha ido ahí. ¿En serio? Un padre que había o a su niño que era el sueño de su estoberno. La casa de los serran y llegan. Y la gente diciendo, pero vosotros sabéis que no se graba ahí. No, no, era un plato. De hecho, era muy gracioso porque esto es verídico, ¿vale? La cancela del patio. Sí. ¿Vale? No la podíamos abrir más de esto. Claro. Porque dábamos con el paño del que había ahí como del falso cielo, el falso fondo. Yo pensaba que por lo menos había una salida o algo. Que va, o sea, salías, teníamos esto. No sé si... Fíjate, si volvís a hablar algo, cuando abríamos la cancela era como... Abrías y trabías así. Porque sí que salía. Igual, ven, ahora me voy y salían. Pero salías y tenías que salir. Y cuidado, no le des un golpe al paño, porque había un paño y no te valía el fondo para nada. Claro, no te valía la toma. O sea, que no te has dado la cancela, nada. La cancela para afuera era la calle esta, pero lo que es la cancela hacia dentro era todo. A todo, joder. No sé, hay gente que allí llevaba la casa y todo. O sea, los green estaban como enfadados de decir que no es aquí. Ya. Es que no, no, no. Todo, todo, todo. ¿Y tú si os ruedas esa zona? Sí, yo he rodado allí. Ah. Hemos rodado allí varias veces. Ah, sí. Sí, sí. Por los exteriores, claro. Y me acuerdo de un capítulo en el que yo hacía de, no sé si sabéis que había un episodio en el que venía un profesor de gimnasia que me daba mucha calla a mí. Y yo hacía como una escena de rock y pues toda esa parte de las escalenatas, de todo eso, eso es algo. Eso es algo. De hecho, la estoy volviendo a ver ahora y yo me la he visto mogollón de veces. Sí. Española es después de aquí en el que vivía, que es la primera, Los Serrano después. O sea, y es que vino ayer o antes de ayer. Ajá. ¿Lo conoces? Sí. Que yo no sabía ni a ver esta. Y de repente me dijo, estuvo Los Serrano que hacía como, dice, yo solo me acuerdo que me besaba con Raúl, con Alejo. Con Alejo, sí. Y yo. Y la leí y me dijo, no sé de qué, le conté toda la trama, le dijo, claro, tú te enamorabas de Marcos y entonces usabas a Raúl porque te daba clases particulares en un chalé, no sé qué, para llegar a Marcos. Y tenéis una escena en el McDonald's y la tía flipa. ¿No me acuerdo yo? Pues sí, 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 muchas cosas mías, no me acuerdo. ¿Has visto Bogotá? Madre. Vale, entonces, es en Globomedia, ¿no? No, se rodaba en Fuencarral, en Telecinco. Fuencarral tiene unos platos Telecinco y allí se rodaba Los Serrano. Ahí estábamos nosotros, estábamos Los Serrano, estaba el comisario y estaba Hospital Central. Estábamos los tres a nosotros. Pues tenía que ser grande eso. Y he visto un vídeo que se unía con la casa y de repente llegabas al colegio, ¿no? Mira, te cuento cómo funcionó. Eran dos platos, ¿vale? Los Serrano teníamos dos platos. Entonces, el primer plato, que era el que casi siempre estábamos nosotros, era la planta baja de la casa, ¿vale? Además, la cancela, que todo estaba construido, y al lado, el colegio. Ya. ¿Vale? Y entonces, el segundo plato era la taberna y la planta de arriba de la casa. Ah, sí, ¿eh? Claro, de hecho, cuando subías las escaleras, tenías que quedarte arriba, rollo así, ¿sabes? O sea, como... Y cuando subían cinco o seis, tenías que ir abrazándote así, en plan de que nos matamos aquí, porque te podías caer. Igual que cuando hacíamos el cachondeo. De hecho, si habréis visto tomas falsas, hay mucho cachondeo con las tomas falsas de cuando hace que bajan las escaleras, que no hay escalera, entonces andéis como... Que vamos bajando las escaleras en el cachondeo. ¿Pero lo teníamos sentido por hacernos la casa todo? ¿Un plato o la casa? No, es que cocino un plato de dos pisos y fui, claro, quitas unos techos. Muy altos, es muy, muy complicado. Pues es increíble. Sí, es súper increíble. Claro, el equipo de iluminación, el equipo de arte y eso. Maravilloso. O producen también, pero en ese caso menos, ¿ves? Bravo. Tan igual. Era la casa y tú de repente la primera... ¿Por dónde llegabas a la escuela? Mira, tú entrabas. Es que esto me lo sé en memoria. Entras. No, entras al plato, ¿de acuerdo? Y entras al plato y según entrabas tenías a la derecha el cole. Vale. Y a la izquierda, el comedor de Los Serrano. ¿De acuerdo? Y si ya entrabas al comedor de Los Serrano, era tal cual. Comedor, ibas a cocina... O sea, los seres del comedor. Sí, exactamente. Era, vamos, salón comedor, ibas a la cocina, la cancela, o sea, todo lo que es el patio y las escaleras, o sea, eso era clavado. Y si te ibas a la izquierda, tenías el cole, que era, tenías el aula, que solo había un aula... Ah, solo había uno. Solo había uno. ¿No? Este, me están cayendo. Se te va a caer el pito, ¿no? Pues vas a firmar. Era un aula, ¿vale? Un pasillo que si este es el aula, ¿vale? Sí. Giraba así. Y en el centro, la sala de profesores. Y cuando corría y todo eso, pues encibe... Claro. Y luego, la escalera del final, la escalera, arriba, no había nada. O sea, otra vez, o sea, los extras y todo el mundo que iba, y cuando nos subíamos arriba, todo el mundo parado y era, acción. Y entonces había como una salidita, no sé si os acordáis, que muchas veces entrábamos como de ahí, como si pasábamos del pasillo, para eso, y le daba a la barra, ya. Sí, sí, sí. O sea, era una clase, que siempre era la misma, y se tapaba. Y en la sala de profesores, que estaba en el centro. Claro. Y el pasillo daba la vuelta a la sala de profesores. Y ya está. No había más. Claro, y jugabas con los planos, según por dónde la dirección. Efectivamente, y lo que hacían era cuando los mayores cambiaban el aula de sitio, la pizarra, movían todas las cosas. Claro, porque es verdad, una clase es la pizarra, estaba aquí, y otra estaba ahí. Lo que hacían era moverlo, mover el decorado. Porque claro, en aquel entonces, como se trabajaba antiguamente en televisión, era la… no tenías cuarta pared, normalmente, y ponías ahí las cámaras. Bueno, hasta hay que aprovecharlo, ¿no? ¿Qué pasa? Es que estaba oyendo. Sí, yo también. Algo se va a caer. Antes del accidente estábamos… No me acuerdo. En el plató. Ah, en los platós, vale. Vale, vale, vale. Claro, y luego, de las habitaciones de los serranos, llegaban a la taberna. Sí, o sea, en el segundo plató… La taberna no entra de la calle, ¿no…? No, la entrada de la calle era falsa, obviamente. Tú entrabas al segundo plató, y el segundo plató era… Había menos… o sea, estaban menos… había menos cosas construidas, con lo cual daba la sensación de que era más grande el plató, pero en realidad, ni lo creo que fuera más o menos por el estilo. Entonces, tú entrabas, y aquí a mano derecha, tenías las tres habitaciones. ¿El baño? Sí, lo que se ve en el pásico, ¿no? Eso es. Y, bueno, la falsa bajap, las escaleras… O sea, estoy yo viendo la habitación aquí de Teteta, no sé qué, el baño y la de Marcos… Eso es, y la de Antón y Belén. Sí, eso es. También estaba por aquí. Te lo recordar. Y entonces, ¿dónde queda la taberna? La taberna queda enfrente. ¿En el baño? No, o para atrás. Para atrás. A izquierda tenías todo esto, ¿vale? A derecha tenías todo esto. Y a izquierda tenías la taberna, y la taberna era impresionante. O sea… Eso sí que era grande. Impresionante, era enorme. Y entonces, tú entrabas, y entrabas a la taberna, pues, por la falsa pared. O sea, entrabas directo a la taberna. Claro. Y ahí estaba la taberna construida perfectamente, todo lo que es detrás de la barra, luego lo que es la zona de atrás… La habitación también. Sí, la habitación estaba todo construida tal cual. Y luego la salida a la calle, era una salida a la calle, pero era con una pintura y era falso. O sea, tú te quedabas ahí en un huequito y luego subías. Sí, sí, sí. Todo mentira. La tele es mentira. Todo es mentira. Madre mía, vale. Entonces, venga, vamos allá a los primeros capítulos. ¿Cómo vives? Guau, yo guay. La verdad es que no lo pasaba muy bien. Porque me acuerdo que todo el mundo estaba muy contento. Estaba muy animado. Y lo que ya nos gustaba, nos lo pasamos bien. Fue durísimo el arranque. Siempre fue complicado un arranque de una serie. Porque, ya te digo, igual te ruedas cuatro sé por qué es al día. Y eso es muy poco para una serie multicámara como lo que era antes. Tiene que ver con cómo se rueda ahora. Era muy poquito. Acabamos, para que os hagáis una idea, empezamos haciendo tres secuencias, cuatro. Acabamos haciendo doce, quince. Claro, es la diferencia de conocerte el set a nivel técnico, de decir luces, no sé qué y tal. O sea, todos enlogados y todo. Los americanos lo que hacen es muchas reuniones y muchas italianas y muchas historias y meter mucha pasta en preproducción para que los autores ya se conozcan y todo fluya muy bien. De hecho, ves los primeros capítulos y somos más fríos que el uno con el otro que vamos y luego ves los últimos y te abrazas y de todo. ¿Vas improvisado? Hay mucha improvisación, ¿eh? O sea, normalmente te fiñes al guión, pero sí que metes tus chascarrillos. ¿Tú ya improvisabas? Sí, sí, sí. No había problema. Mientras no la jodas entre toma y toma, es decir, si vas a improvisarme algo, improvisarme siempre lo mismo. Vale. ¿Sabes? En la toma, dime lo mismo siempre. Y ahora está vacío y de repente tal. Hay muchas veces que la gente ve una peli y el actor tiene el vaso en la mano y la siguiente la tiene aquí. Y luego lo voy a tener en la mano y la gente dice, ah, guas, qué fallo de montaje. No, no es un fallo de montaje. Es que por eso digo lo del raccord es de ricos. Claro. Porque a veces sacrificas el raccord por el acting del actor, ¿sabes? Es imposible clavarla todo el rato. Debería ser posible. Sí, ¿no? Sí, sí. Los buenos, 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 buenos te lo clavan. Y bueno, para eso está el script en rodaje también. El script te dice, oye, esto lo cogías con la mano derecha. Ah, sí. O sea, hay alguien ahí. Hay alguien que se deja en el raccord. No solo el raccord. El raccord no es solo, mira cómo tengo el pelo en esta toma y cómo tengo la barba y tal. Es todo. Es cuando dices cada frase, en qué momento, cuando te mueves, cuando mueves un brazo y dices una frase. Porque claro, entre toma y toma tiene que montar. Vale. Sí, sí, sí. Complicado. Vale. Y esas horas que eran complicadas de curro, ¿cuándo recuerdas tú que era lo más tarde que has llegado a casa? Uff. No sé si puedo decirlo. Sí, sí. A ver. Fácilmente habré llegado a casa a las diez y pico de la noche. A ver. A las tres de la mañana. No, hombre. A una vez igual no rodabas de noche. Sí. No, no, no. Qué va. Pero a las diez y pico, claro. A las ocho de la mañana. A las ocho. No está mal. No está nada mal. Bueno, en aquí no hay quien viva ya han dicho. Bueno, bueno. En aquí no hay quien viva. Era aquí no hay quien viva. Eso sí. Era de recibir el guión a las cinco de la mañana y empezar a las ocho. Pero era su obsesión. Era su obsesión de competir contra nosotros y todo eso es lo que les llevaba a eso. Antena 3 dijo apretar, 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 apretar. No se para, no se para, no se para. Demitir. Porque antiguamente en las series eran trece episodios y se paraba. Sí. Trece por temporada. Claro. Tiene que ser veinte en temporada. Tiene que ser veintiocho o veinti... O sea, era como no se para, no se para, no se para. De repente llega una oreja en la cadena de no se para, no se para. Y hay que seguir, seguir, seguir y digo. Bueno, bueno. Esto no para nunca. ¿Sabes? O sea, que vuestro ritmo era casi parecido también a Andrea. ¿Tú piensas que nosotros hicimos cinco años? Sí. Y ocho temporadas. Y fueron noventa y pico episodios. O sea, una barbaridad. O sea, la primera sería un poco lo que dices. Trece. Trece. La segunda fueron veintiséis, creo recordar. O sea, el doble. Como dos temporadas te haces en... Claro. ¿Y cómo vivías ese FTV? ¿Ya notabas el castancio? Joder, pues te puedes creer que no. O sea, me lo pasaba muy bien. Tío, me lo pasaba muy guay. Y es verdad que ahora... Vistas atrás y tal. Y hablando con... Porque yo... Pues me parece muy guay que hay que verbalizar este tipo de cosas. Yo voy a un psicólogo y me parece que hay que ir. Y lo hablas con ellos y ellos dicen... Tío, pues tú no te das cuenta de la cantidad de cosas que hacías. Claro. O sea, y tú dices, no. Para mí era lo normal. Y ellos dicen, es que no era lo normal. O sea, dicen... Bueno, pues para mí ir al cole o ir a clase, al instituto. Ir con los amigos. Hacer esto tres, cuatro días a la semana. Para mí era lo normal. Pero no es lo normal. No. Yo pensaba... Claro. Por eso te voy a preguntar. ¿Cómo era tu vida paralelamente? Estando yendo al colegio. Que ya es una época complicada. Nadie uno tiene sus inseguridades. Y de repente tú estás expuesto. Sí. ¿Cómo sabes que eres un poco... Estás ahí fijado? Y mi personaje más. Claro. ¿Cómo vivías todo eso? Pues yo estaba en el instituto. Ya con lo serrano. Con lo cual ya... La cosa ya es distinta. ¿Vale? Ya no es el cole. Es el instituto. Pero en mi caso fue muy bien. O sea, siempre tienes los típicos tres o cuatro. Pisaos. Tontos. Vamos a decirlo así. Sí, tontos de turno. Pero en general, muy bien. La gente lo aceptó muy bien. Y muchas risas. Evidentemente, empecé a... A... A fallar en ciertos aspectos del código del instituto. Porque es que no vas a clase. Claro. Es que hay semanas que vas un día a clase. Y eso os lo permiten. O sea, ¿cómo se gestiona eso? A ver, se supone que tienes un tutor. Que eres un tutor legal en clase. Sí. Yo en mi caso tenía mucha suerte de que yo tengo mucha muy buena memoria y mucha capacidad. Y con poquito me vale. Claro. Pero yo cuando llegué a segundo de bachillerato no me valió. Claro. O sea, yo repetí segundo de bachillerato. Sí, eh. Y no le he hecho una culpa a los hermanos ni muchísimo menos, eh. Pues no te daba. No me daba porque... Pues yo a lo mejor si hubiera puesto un poquito más de mí y lo de siempre. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada por repetir un curso. No hay ningún problema. Pero evidentemente las notas bajan y esas cosas se notan. Pues es que no vas a clase. Y yo era un secundario. Claro. ¿Víctor y esta gente? Pues echa cuentas. ¿Y ellos iban online y iban, no, a clase o...? Yo entiendo que yo sabía probablemente meses que no iban a clase. A lo mejor meses me he flipado. Pero como en un mes iban tres días a la hora. Siempre suele seguir al ritmo. Es imposible. Exacto. Y mientras tenías tú... Allí en lo cerrado tenías algún profe o...? Sí. Antes, ya no sé cómo es ahora, ¿vale? Pero antes, cuando eras un menor de edad, tenías un tutor legal. Sí. Lo tenías que tener. Pero claro, ese tutor legal se supone que está ahí para hacer tu seguimiento sobre los estudios. ¿Pero cuándo? Si estás rodando. Claro. Si estás ahí, estás rodando. Y... ¿Cómo era ese tutor o...? No, era una persona encantadora que nos pusieron, Ana, que la queremos un montón, una señora maravillosa, que estaba allí con nosotros y básicamente nos acompañando. Claro, porque es que es como... Tienes un alma. A lo mejor... Todo ese día, imagínate que tienes tres secuencias, ¿vale? Y se rodan cinco secuencias. Y esas cinco secuencias, igual rodas tres o rodas cuatro, o rodas cinco, o rodas dos. Y tienes uno al principio y otro al final del día. Tienes tiempo, puedes estar estudiando en tu camerino y tal, pero que los camerinos que teníamos nosotros tampoco eran... Uy, perdón. No eran tampoco la leche. Los camerinos normales que compartíamos a veces, con lo cual, bueno, pues... Tienes tiempo para estudiar ahí. Tienes tiempo para estudiar ahí. ¿Qué va? ¿Qué no puedes? ¿Qué no puedes? Y mientras tanto te estás preparando... Igual dices, bueno, pues me empiezo a leer las secuencias siguientes y tal. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy, muy complicado. ¿Y tú te sentías en plan? Bueno, llego, no llego... O... Bueno, estabas, venga. Pues sí, cierta parte de mí lo pasaba mal, pero creo que lo pasaba mal a... Era más inteligente en aquel momento que antes. Lo pasaba luego cuando llegaba. No estaba pensando todo el rato en el futuro, ¿sabes? Estaba viviendo un poco el presente. Claro que. Vale. ¿Y qué recuerdas así escenas guays de los herrano que te llegan a la cabeza a los primeros? ¡Buah! Es que hay muchas, tío. Hay muchas. Se me han olvidado muchísimas, ¿eh? Recuerdo mucho que todo el mundo me dice que la escena del... No sé si es el primero o segundo capítulo de la redacción es muy divertida. Cuando me levanto y le robo la redacción a mi hermana. Ah, vale. Y leo la redacción y claro, Belén me dice, no, pero es la misma redacción. Y digo, claro, es que no hay más familia. Es verdad. Es como muy graciosa. Recuerdo una escena también en la que hacíamos guerra de comida, ¿vale? En la casa de los herrano. No sé dónde era, pero hacíamos guerra de comida. Yo salí con tarta en las orejas. Sí, ¿eh? Tenía tarta, hacía así y salía tarta en las orejas. ¿Y luego alguna que te haces el borracho también? No, no, me hago el borracho porque me gusta la... No sé qué. Sí, esta escena... Igual Notete no era. ¿Profesora? Sí. Había una profesora que me gustaba una profesora que venía nueva. Que era Eva González. Eso es. Sí. Te presenta ahora la voz de estas cosas, ¿no? Esa es. Es verdad. Sí, sí. Tú estabas pillado. Y yo me pillaba por ella. No sé qué historia. Sí, sí, sí. Y luego, bueno. En fin. Unas locuras nos pasaban muy bien, ¿eh? Los exteriores también nos lo pasaban muy bien, porque no había muchos tampoco. Cuando había un exterior, pues te daban guay. Era divertido. ¿Con quién tenías más química o más de todo el elenco? Nosotros nos llevábamos muy bien todos, los chavales. Todos los que nos juntábamos nos llevábamos muy bien. Yo creo que tenía un especial apego a Jorge, a Curro. ¿Vale? Me llevaba muy bien con Curro. Sí, sí. Pero no sé. Tenía muy buen. Muy buen. Muy buen así. Siempre se me han dado muy bien los niños y tal, ¿sabes? Y con Víctor y con Natalia, súper. Total. Hemos dicho que tenías 16 y es que tus compañeros eran bastante más pequeños. 12. Es que no aparentabas, ¿eh? No. Bueno, como ahora tampoco aparentabas. Nunca he aparentado mi edad. Eres el Benjamin Button. Sí, hasta que yo soy el Jordi Hurtado, de Los Serranos. Hasta que llegue un momento en el que ya verás. Pues yo ya creo que ya empiezo a aparentar mi edad. La gente me dice que no. ¿Cuántos tienes? 36. 36, fíjate. Compro 37. Y quinta. Y tomo el tío ocho y conoces. Pero no mía. Si me dicen todo el mundo 30, 31, digo, perfecto, genial. Estupendo. ¿Cuál es la magia? ¿Qué haces? ¿Qué comes? Nada, no, no. No hago magia, tío. Y eso es que tengo un curro muy estresante, ¿eh? En 6, 7 años he perdido mucho pelo, ¿eh? O sea que... ¿Y cómo vivías esa diferencia con ellos? Guay. O sea, yo en aquel momento no... Es un poco... Es complicado. Claro. Porque 12... Ahora mismo 4 años dicen... Bah. 4 años no es nada. Yo tengo muy... Yo salgo con gente de 28. 29. ¿Sabes? Pero 12 a 16. Pero 12 a 16 hay un santo muy grande, pero qué va. Ya luego en cuanto tienen ya 14, tal, bueno. O sea. Y además ellos crecen más rápido porque la vida les exigía. Sí. Y luego ya peor, ¿eh? Porque ya con 14 ya... Una tontería ya... ¿Tú notaste que ya se les iba a dar? No, no me refiero a mal, sino a la adolescencia. Sí, eso. En el pavo. Y ahora sí, el pavo es el... El mamá me vuelvo a filipollarnos luego sin 10 años, ¿sabes? Dictos tenían que ser ahí con 14 añitos interesantes. Guay, un pavo. Pero teníamos todos un pavo, imagínate. Y encima estás en una serie de televisión y no sé qué. Pues el pavo era descomunal. Había opinión que se lo querrían mucho. En la serie no. Es muy... Es... Esto es... No. Es una realidad que te tengo que decir que la serie era todo gente estupenda. Nadie. Porque claro, al momento te dices, no, es que yo soy el... Soy aquí el puto amo. No te venían todo recién estado. No, 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 no. ¿Tú quién coño eres? Te daban el cubo de verdad en la serie. Ya, aquí te anda. ¿Sabes? Tú quién eres. Te sacaba las cobillas. Antonio, es maravilloso. Sí. Vale. Antonio, a eso iba con ello, comentaba que en esa época en la televisión se ganaba mucho dinero. Sí. Y eso, ¿qué nos puedes decir de...? O sea, tú has visto diferencias de... No sé si sabes de lo que se ganaba antes y lo que se gana ahora. Si te lo llevo a decir. Pues mira, no sé lo que se gana ahora. Eh... Sé que hubo una época en la que se ganaba menos, bastante menos, por todo el tema de la crisis y tal. Claro, yo entiendo que ha subido un poquito. Pero en la época en la que yo hacía tele se ganaba mucha pasta. Y yo era un secundario. O sea, imagínate. Los cachos no... O sea, lo hablaba con Fino Mariano. Hablamos así, no sé qué. Y salió el tema de la pasta y le dije, pero más o menos de cuánto cobraba. Y se me dijo, entre 2.000 y 3.000 por capítulo. Y a todos los periódicos se revela cuánto cobraba. Y yo, pero a ver, sí. Lo ha dicho él. Claro. Que era un secundario, en parte. Sí. Creo que Fernando Tejero no cobraría lo mismo. A ver, sí. ¿Y tú y Resine? Cobraba mucho más. Yo no cobraba lo mismo que Resine. Creo que yo... Resine se estornudaba y cobraba lo que yo. Probablemente, ¿sabes? Pero, oye, muy merecido, ¿eh? No, yo cobraba... Además, yo cobraba por día. Ah, sí. ¿Era contrato de día? No, no. El contrato era... Sí, exactamente. Perdóname, X por jornada. Tú puedes tener un contrato de X por jornada o de X por capítulo. Claro. Mi caso era por jornada. Los altos cobraban por capítulo, obviamente. Claro. No te compensa. Claro, los siete, los de la familia, todos tenían... Tenían contrato por capítulo. ¿Había algunos secundarios que tenían contrato por capítulo? Otros no. A gustar, a gustar, a gustar. Claro. ¿Quiénes eran... Eráis secundarios así? Sí, a gustar, porque es que yo... ¿Has sido? Sí. ¿Has sido? ¿Has sido? ¿Has sido? ¿Has sido? Sí, secundarios viejos que salíamos de Alejo, Alexandra. Sí. Que luego se incorporó un poco más tarde, pero bueno. ¿Santi quién se considera como Pepe Bonilla? No, Bonilla. Yo creo que Bonilla era la principal. Y Stretti empezaría siendo secundario seguramente, pero al final todos subiendo. Candela. Bonilla sería secundaria. O Izalde, que era Lurdita, sería secundaria también. Nosotros éramos secundarios. Todos menos... Menos la familia, que eran protagonistas. Y yo te diría que Bonilla probablemente también fuera pillado por un protagonista. Sí. Cuando estaba entre colegas y pensaba que igual ahí cuando subís luego a tomar algo y... ¿Pero qué? ¿A ti cuánto tiempo? ¿Qué cabrón me ha pillado? No, no, en serio. Es que nunca me ha interesado ese tema. Evidentemente sabes que Víctor gana mucho más que yo. Claro. Obviamente es protagonista, ¿yo no? Sí. Y ya está. Es que entre los actores siempre hay como un estando escrito de no preguntarle entre vosotros de... No sé si entre los actores incluso... Yo te habría... Yo, por ejemplo, en mi empresa no sé con lo que ganan. Ya. Es como digo, pues bueno, lo que le den estará viendo. Y la gente pensará, joder, pues este chico ya estaba... Ya podría ni trabajar, ¿no? Con todo lo que ganó. Ya, la gente se flipa. Sí, con eso. Muchísimo. A ver... No. Yo he tenido la suerte de poder tener mi casa, de poder... ¿Tú con ese dinero serrano pudiste comprarte una casa, por ejemplo? No me la he comprado, no la he pagado entera. Sí, la teja no. Bueno, porque no he querido. Pero... Pero ya me he pagado mi casa. Todavía no. Está casi, está casi. Y ya... Que lo hablamos de cinco años. Sí. Cinco años. Y ahora hablaremos de una cosa que es la música, que ahí se gana más. Ah, no sé cómo lo tenemos. No, no, no. No pensaba que íbamos a hablar de eso. No me lo he imaginado. Fíjate. Ahí se gana más. ¿Sí, eh? Sí. ¿Qué dices? ¿Ganadas más con esa canta opuesta? Si tú comparas a nivel... En proporción. Ya te lo digo. Sí. A ver, ¿y el boom que tenías antes de apuesta? Ya ves. Creo que no fue salvaje. Ah, que yo fue salvaje. Pues... ¿Qué estábamos hablando? Sí, que te digo por lo menos para tu casa. Ah, sí. Mi casa, mis coches. Yo me paré mis estudios. Me paré mi máster. Me paré yo todo. Sí. Yo siempre tenía ese dinero ahí. Mis padres podían acceder al siempre que quisieran. Nunca me tocaron a soldados de nada, pero aún es lo mínimo. Y nada, nada. Me compraba mis caprichos. O sea, yo soy coleccionista de cine. Pues me compraba mis pelis. Me compraba mis historias, ¿sabes? Nunca me he comprado grandes lujos porque tampoco soy una persona de grandes lujos. Sí. Es muy humilde y tal, sí. Es que... No necesito para vivir un Ferrari. Ya. ¿Sabes? Sí, porque tiene igual un Audi. Sí, sí, exactamente. O un Renault como tengo ahora. Sí, sin ningún problema. ¿Y con qué edad te independizaste tú? Me independizé muy pronto, con 21. Me fui a vivir con mi... La que era mi pareja por entonces, con 21. Y estuvimos 13 años viviendo juntos. Vamos, juntos. Hasta que se terminó. Bueno, la mía. Ya está. Y bueno, yo sigo. Y yo sigo viviendo en mi casa. Sí. Solo 21, entonces, justo cuando acabaste el chat. Eso me ha dicho un gustito, un gustito. Cuando terminaba en Los Serrano, empecé a hacer las prácticas en las empresas. Bueno, justo terminó la serie y yo empecé a currar. Ah, sí. O sea, yo... Sí, ha sido como... Ah, pocha. Y ya estabas entonces abierto a la formación. Yo terminé la formación, empecé la formación cuando estaba en Los Serrones. Y justo... ¿Te daba aquí? Bueno, sí. Hacía lo que podía. Sí. Entonces, justo terminé. También por las diez últimas temporadas, nosotros salíamos... Claro, eso te iba a preguntar, que fue bajando el ritmo tuyo. Nosotros salíamos menos y acabamos. Le permitía un poquito. Los guionistas cambiaron y empezaron a apostar por tramas más adultas y nosotros nos dejaron un poquito más de lado. Claro. Eh... Vale, vamos a esa época. Porque bueno, te he oído que fue igual la primera etapa, pero que luego ya empezaron a cambiar los guionistas, que ya no te molaba tampoco cómo se estaban enfocando. Y además perdiste un poquito de... Sí, a ver, los guionistas se fueron a ida, arrancaron a ida. Los guionistas de Los Serrano y Águila Roja. Y entonces pues... Ah, se fueron, ¿eh? Sí, claro. Bueno, no es que se fueran, es que los guionistas pertenecen a una empresa y esa empresa decide que estos guionistas van a arrancar este proyecto. Ahí va. Y entonces te ponen guionistas nuevos. Joder, pues tienes que descomplicar eso, ¿eh? Porque no sabes cómo trabaja. Pero bueno, Los Serrano va sola. Ya. Ya Los Serrano va solo. Y hay que arrancar dos proyectos nuevos, pues hay que meter toda la carne en el asador. ¿Y cómo visteis ese cambio? Bien. O sea, al principio bien. Lo que pasa es que yo fui notando que yo no digo que los guionistas nuevos fueran malos. Muchísimo. Bueno, simplemente digo que apostaron por otra serie de tramas. Claro. Claro, el guionista es el que decide el tiempo que tú estás en pantalla. Básicamente. Básicamente, sí. No es la productora ni el directora. Pero es que se lo dieron. No, no son los guionistas. Los guionistas empezaron a apostar por tramas más adultas. Empezaron a, desde mi punto de vista, repetir tramas. Porque ya era como muy... Sí, sí. El tema Afri, Raúl Triadísimo. El tema Afri, Raúl Triadísimo. El tema Bonilla, Fiti, Resines, se equivocan y meten en un lío a no sé quién. Y este no sé cuál. Las mujeres entonces no resuelven, no sé qué. También el logón, este chico muy fuerte. ¿Álex Barona? ¿El bombero? No, ese antes. Ese entró antes. Sí. Estoy con Perlo Largo, que era de Latinoamérica. ¿El de Rebelde? Sí, algo así. El Rebelde, sí, sí, sí. Qué majo era. Sí, era majo. Era encantador. Que tiene un rollito con Afri y tal. Sí, es verdad, es verdad. Joder, me acuerdo. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Sí, tuvimos un montón de gente joven. Estuvo el Zapataki con nosotros. Sí, sí. También. Era muy simpática. Kira Miró también estuvo con nosotros. Sí. Creo, sí. Sí, sí, estuvo. Estuvo aquí, pero... Estuvo aquí, pero... Estuvo aquí, pero... Estuvo aquí, pero... Sí, nos cruzábamos por el pasivo alguna vez. Ah, sí. La típica, hasta salir de la sala de profesores y tal. Y alguna escena, creo, de Ten Contento y vos. Sí. Pero un poquito. Un poquito, un poquito. Pero seguíamos mucho con ella. Era una persona normal. Sí. Sí. Es... No sabéis que iba a hacer el Photoshop. No, ni lo tenía. Hombre, por aquí entonces ya era considerada la actriz más guapa de España. Así que decían esas cosas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ella, como... Cuando la ves en persona, es una persona normal, pues no. No te... No decías... Ah, pues está. Porque es como lo típico. Tienes a patate, ojo. Tienes a patate. Y luego... Esa patate es una cosa en RAM. Ya. Vale. Y se va acabando. Vamos a ir al momento final de los serranos, que igual es lo más conocido de la serie. Joder, tío. Buah. ¿Qué te pareció a ti el final? A mí no me gusta el final. No me parece que necesites hacer esa serie de artefactos y de artificios para terminar una serie como una sitcom. Lo que pasa es que llegó una orden de Telecinco diciendo que la serie se termina. Ocho episodios. La audiencia se está resentiendo mucho ya y, bueno, pues la serie se termina. Hay que terminarla. Entonces nos dan ocho episodios. Y en esos ocho episodios los guionistas deciden hacer algo... Claro, igual si hubieran estado los otros guionistas que hemos dicho igual habrían hecho otra cosa. Que son los que han estado todos en la serie. Sí o no. Pues es que yo a lo mejor la serie no hubiera tirado por esos lares. Hubiera tirado por otros. También luego las id con tan grandes, con tanto... Con tantos personajes, al final se resienten de que se te vayan. En él se va. En Fran, se te va Vero. Se te van a gente. Y claro, son las series. Claro, pues en la familia es raro que es ocurrido y... Y digo, wow. Antonio y Víctor y... La abuela. Claro. Y ya está, sí, sí, sí. ¿Y qué final? Ya sé que es complicado, pero bueno, ¿cómo lo habrías cerrado tú? Yo hubiera terminado la serie... Yo tenía un final muy gracioso, que ahora te contaré. Porque nunca se me... Bueno, lo he contado ya en plan cachandeo. Tenía un final muy, muy, muy gracioso. Eh... Muy malo, evidentemente, pero muy gracioso. Yo hubiera terminado la serie con... Una joda. Con un nacimiento. Con unos vamos a la universidad. Ya está, es una circo. No, no hay más... Todos los Unidos están allí como... Viendo como Guillén, por ejemplo, entra a la universidad que era RAN. Claro. Algo así, por ejemplo, ¿sabes? Y ya está. Una cosa fácil. O sea, le das una salida a cada... Porque es una comedia. Sí. Es una comedia familiar. Es una comedia de situación y... No puedes meter un drama de repente. Sí puedes meter un drama, pero no termines con un drama. Una sitcom que es una serie familiar. Que la ve toda la familia. Tienes que terminar la serie bien. O sea, Médico de Familia, por ejemplo... El final de Médico de Familia es que moría uno de los personajes. Pero en el siguiente capítulo, pues como que... Ya generado como todo. Pero murió. O a mí no existió, por ejemplo, que hay termitas en el edificio. Y tienen que abandonarlo. Y están todos ahí abajo viendo como se va a derribar. Y se acaba ahí. Es un poquito triste. Por ejemplo, Friends. ¿Cómo termina Friends? Que se anuda. Tiene un audio. Uff. Madre mía. Qué pesadillo. Yo tengo que confesar una cosa. Nunca he visto Friends entera, ¿vale? O sea, no soy una persona... Soy de series. Es humor, es malísimo. Lo siento. No soy muy de series. No soy muy de series. O sea, ese rollo de... El compromiso que te exige una serie... Me cuesta. Y si es una comedia, me cuesta mucho también. Porque yo me río mucho, pero con cosas que no deberían de hacerle gracia. Ese soy yo. Un humor negro si te gusta. Ah, me flipa. Ah, sí. Espectacular. Sí, me gusta mucho el humor negro. Sí. En las comedias a mí es muy difícil que me hagan reír. Ya, yo tengo un humor especial también. Los cómicos que me hagan reír es difícil. Pues ahora vas a entender mi humor especial, ¿vale? Con el final que yo tenía para la serie. El final... Os acordáis todos que... Os acordáis todos como si fuera... Hubiera aquí una audiencia de... Bueno, lo estarán escuchando. Bastantes miles. Lo estarán escuchando. Que Antonio se juntaba con otra chica luego. Sí. Que era la actriz esta mexicana. Claro, que es la hermana del que te he dicho yo. Que es la mujer de Alejandro Sanz. O la ex mujer de Alejandro Sanz. La que iba. No me acuerdo su nombre, fíjate. Si te digo. Es chino de Rizal, pero Rizal. Sí. Que ella se juntaba con ella. Sí. Bueno, pues el final que yo tenía propuesto, que era muy divertido. En mi cabeza era increíble. Era que... O sea, ponéis que Belén Roda moría. Atropellaba un coche. Vale. Pues ella estaba... Los dos estaban fuera en el patio. Los abrazados. Antonio y la otra. Entonces Belén entraba por la puerta y decía, Diego, ¿quién coño es esta? O sea, a ver si ahí terminaba la serie. Esa era mi final. Eh, pues muy bueno. Ese era mi final. O sea, esa es mi cabeza. Debes haberte dedicado a Dios. Esa es mi cabeza. Con lo cual, evidentemente ese final no hubiera funcionado, pero... Y que te habrán dado la turra con el final de Los Serrano a ti también, ¿no? Alguna cosa que otra. Tampoco mucho, pero sí. En la típica vas por la calle. ¡Eh! ¡Vaya mierda de final! Y tú... ¿Qué te crees que lo he escrito ya? Ay, yo qué culpa tengo. Si yo ni salgo. Ni que me cuentas. Si soy una imaginación de Antonio. A mí que me dices. A ver si no existo. ¿Te molesta no salir en el final? No. ¿Qué va? ¿Lo entendías? Somos profesionales, o sea... Sí. ¿Lo entiendes? De hecho, yo tengo el guión del último capítulo sin el final. Una cosa te voy a decir eso. A la clínica envío le dije. ¿Tienes guiones de Los Serrano? ¡Mogoyen! Te lo compro. No, de falta que me lo compres. Me lo hubiera dicho y te lo hubiera traído. ¡Cabón! Es que siempre voy tarde. ¿Tengo un montón? ¡Claro! Sí, sí. Yo te he regalado a algún amigo que me lo ha pedido y tal. O sea, no me cuesta nada. Pues mirad. Cuando me vuelvas a entrevistar, te lo traigo. Buenas tardes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Voy a ir a las escuelas algún día y...? Un día me lo dices y me llevo uno. Están de mis padres. Tendría que reconocerlos. Sí. Tengo hasta el de la comunidad, ya desde la iglesia. Ah, sí. Lo digo todo. Claro. ¿Es que son separatas o es guión? Tienes guión completo y luego separatas. A nosotros nos daban guión completo. Al ser secundarios fijos, te daban siempre guión completo. Y el guión. Y el guión. Y el guión. No tenía nada por qué. Tráete el guión de Los Serrano. Ya ves tú. El guión con tu nombre y todo. O sea, el rollo de cómo nos filtres ya no sé qué. Sabemos a quién. Sabemos a por qué vi. Claro. Y luego te daban las separatas. Y las separatas iban por colores en función de si era separata fija o si podía variar la separata y tal y igual. Ah, mi ojo. Sí, porque de repente había secuencias que se reescribían. El guión estaba escrito pero la secuencia se resolvió. Entonces separata no estaba en la separatoria. Vale. Vamos con ese final. Cuando te llega, ¿cómo te sientes tú? Que se acaba toda esa época. Supongo que el día siguiente de repente no iré a rodar. Tiene que ser raro, ¿no? Guau. El último día de rodaje fue heavy. O sea, fue bonito. Fue motivo. Fue muy chulo. Me estoy emocionando un poco de recordarlo. Fue muy bonito. Porque ya vas allí toda tu vida. Sobre todo... Bueno, toda tu vida. A ver. Son cinco años. Pero ya vas compartiendo un montón de cosas cinco años con mucha gente. Ya no solo el equipo artístico. O sea, los autores. El equipo técnico. Claro. Que aunque entró y se fue mucha gente, mucha gente llevaba allí un montón de tiempo. Y has compartido muchas risas. Eso de que parece que éramos una familia es una realidad. O sea, era una pasada. Y tú estabas unido también al equipo técnico porque dices que ahí te empieza un poco la curiosidad, ¿no? Hablabas mucho con la gente de atrás y... Sí. Yo me empecé a interesar mucho más por el mundillo del audiovisual a raíz de entrar en lo serrano y de ver todo lo que se cuecía ahí detrás, ¿sabes? Y empezar a hablar con la gente. Todos me llevaban muy bien con todo el mundo, pero es cierto que yo siempre andaba por ahí. Siempre andaba preguntando, siempre andaba mirando, siempre andaba investigando. Sí. Y que no me has traído la atención de... Yo quería dirigir. Sí. Yo quería dirigir, lo tenía clarísimo. A día a día me gustaría. Es muy complicado. Donde estoy estoy bien, ¿eh? Y estoy a gusto. Pero es muy complicado dirigirlo. Vale. ¿Y en todos estos años cómo viviste la fama? ¿Durante la serie? Sí. Bien. O sea, lo llevé bien. A ver, ¿tienes tus inconvenientes? No, no puedes... Olvidarte de salir de noche. Sí, ¿no? Vale, porque si sales de noche vas a tener bronca. Sí. Sí. ¿Lo has vivido? Sí. Si tú quieres bronca, por la noche la vas a tener. ¿Y eres famoso? La vas a tener. Pues que sí, la vas a tener. Y si no quieres, probablemente también. O sea, si eres una persona que evita los conflictos a ese nivel como yo, te puedes librar. Yo nunca he tenido que pegarme, pero he estado cerca. Sí. Porque te han buscado. Sí, claro. Imagínate si la gente tiene... Los chavales, la gente de 18, 20 años, tiene poca vergüenza. Sí. Borrachos. Y con un famoso. Y si de repente... Y esto ha pasado. Esto es verídico. La chavana con la fiesta se fija y te viene. No es que se fije en ti y decir, oh, Dios mío, quiero estar con él. Sino que te venga, ay, qué mono, ay, no sé qué. Porque eso pasaba mucho. Y como, qué mono. Tengo más años de tú. Y bueno, pues ya la tienes. Sí. Sí, eso es. Es una cosa muy común. O tienes que ir a VIP, a zonas VIP o reserva. Exactamente. Con lo cual ya te hace que te separes de la gente. A mí es una cosa que no me gusta. Pero al final lo tienes que hacer. Claro. Y lo llevasteis a hacer. Sí, sí, claro. Lo teníamos que hacer. Porque, mira, yo no soy muy de salir de noche, eh. Es que no he sido. Menos ahora, obviamente. Sí. Pero es que no se podía. Es que era muy complicado. ¿Eras de toda esa pandilla el que me lo salía? No. Qué va, qué va. No éramos muy de salir ni... No, no. Es que no puedes. Víctor y Natalia... En el que no puedes. Ya. Es que es muy complicado. Adrián sí, ¿no? Adrián era... Adrián era... Le dábamos igual, sí. Sí. Pero sí, era de esos. Una duda. No, nosotros no salíamos. Y cuando salíamos... Y si alguna vez salíamos juntos... Teníamos que pillar un preservado... Yo he llegado a estar en un restaurante comiendo y tener una fila de gente. Esperando para que le firmes. Y tú dices... A ver, yo no entiendo. Vale, pues hago en la tele. Pero tío... Yo soy una persona también y estoy con mi tiempo libre. Estoy comiendo con un familiar o con quien sea. Claro. O sea... Y entonces no había móviles, ¿eh? También los habéis librado. En parte he librado, en parte no. Pero si hubiéramos tenido redes, yo ya tendría millones de seguidores. Sí. Yo tendría millones de seguidores y millones de haters. Hubiera tenido millones de haters. Eso también. Pero sí, sí. Tendría millones. De hecho, hay un momento en el que me cierren las redes. Así. Sí, porque me he dejado por un memo bollón. O sea, yo ahora mismo tengo como tres milipigos seguidores. Es una cosa así que, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que me abrí las redes y nadie sabía quién soy... Ya. Es fetel. Ya. ¿Sabes? Eh... Podría haber tenido diez, quince milipios tranquilamente, pero me las cerré. Era... Estaba en ese momento en el que yo estaba me centrado en mi trabajo y no quería de nada que me... Sí. Y te llevaba hate. Sí. Sí. ¡Buah! Sí, sí, sí. Mucho hate. De hecho, mi teléfono se filtró en forcoches. Madre mía. Sí, sí. Cuando me acuerdo que estaba de viaje, de vuelta, de viaje de Salamanca con unos amigos. ¿Esto pasó a los algunos ya? Sí, ya he determinado. Y sí, porque yo lo que hice fue hacerme mi read de trabajo y publicar la read de trabajo de LinkedIn para buscar trabajo. Claro. Y ahí estaba mi teléfono y mi correo, obviamente. Bueno. Yo recuerdo en un viaje de... En el viaje de vuelta de Salamanca a Madrid, cuando llegué a mi casa y abrí el teléfono y tenía como 700 mensajes. Sí. Literal. No te exagero. Mucho. Y dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y ya hubo un chaval que me avisó y me dijo, oye, que sepas que tu teléfono se ha filtrado aquí. Y yo. Y mandé un mensaje al moderador y cerraron el hilo. Sí. Y ya perdió todo. Y llamadas todas las noches. Así. Worth. Sí, sí. O sea, que tú agradeces no haber tenido redes en ese momento. O su exposición. Pues es que me lo sé. Algo por la cosa sería distinto. Ya. Ahora es verdad que es que antes como... Ahora lo bueno de las redes es como que ya todo el mundo puede salir. Víctor, ¿qué hace? Natalia, ¿qué hace? Ya le ven todos los días, ¿no? Entonces ya pierdes ese secretismo, ¿no? Pero antes no teníais. Entonces todo era como... ¡Oh! ¡Fan! Claro, claro, claro. Era tremendo. Era tremendo. Y cuando empezaron los bobos, yo salí en la cuore, tío. Yo en la cuore. Con mi no... Con mi no... Con mi no... Con mi pareja de... Así, ¿ves, tío? Sí, iba con una... Además que me acuerdo. Y la calle fue un carral con una guitarra. Que íbamos a casa en un coleano que era su cumpleaños. Y íbamos a tocar. Allí en su casa. Pues yo tocaba una guitarra y tal. Iba con mi novia y sacaron... Y la sacaron en la cuore en verano. A mí con mi novia. Y era como... Pero ¿qué es esto? Y tú llamaste a algo o te... No, me da igual. Pero joder, ni una cosa, tío. Pues un tío que me pilló con la calle fue un carral. Me hizo una foto. Y la mandó en la cuore. Y la cuore dijo... Pues no tenemos nada que hacer. Porque ahora mismo no hay nada que hacer. Es como cuando... Cuando vuelven a sacar el... El artículo de... El increíble cambio físico de la cuore. Pues es como... ¿Qué tenemos que hacer? Pues no hay nada. Pues sácate un par de estas. Pues esto era igual. Era... No tenemos nada en verano. Pues tiramos pa'lante y... Tío, en la cuore. Con una foto. Se notaba que una foto de un móvil. De esos primeros móviles. Sí. Que eran horrorosos. O sea, era horroroso eso. No sabía nada. Y encima ponía... Va de concierto, no sé qué. No voy de concierto. Ya. Pero como no preguntan. O sea, que para ti... Porque la gente siempre idealiza la fama y tal. Y no es tan bonito todo. No, no, no. Que va, que va. No es tan bonito. No es tan bonito. Y ya no sé qué sabes gestionarlo. Porque la fama tiene una cosa. Y es como dice... Como dice Rosalía, ¿no? La fama se acaba. O sea... La fama se te va. Y tienes que estar preparado. Y tienes que saber que se va. Porque si no sabes que se va... Depende. Si eres Rosalía ya es complicado. Pero... Si no sabes que se va... Tienes un problema cuando se te va. Claro. ¿Elbox? Sí. Y de repente salí a la calle. Y que tú te sientas en el rey del mundo. Y... Y de repente nada. Y de repente nada. Y además es... Yo lo recuerdo por lo menos... Un proceso muy rápido, ¿eh? Sí, ¿eh? Muy deprisa. De decir... Y ya, pum. Has desaparecido del planeta. Lo recuerdo súper deprisa. En un año así igual. Menos incluso. Yo es que lo recuerdo como muy, muy, muy rápido. Ese proceso. Y claro, hay gente que eso... Lo lleva mal. Lo lleva mal. Y tú has conocido a gente que... Sí. Y depresiones. Y ansiedades. Y problemas gordos. De autoestima. Y... Te crees que no vales nada por simple y llanamente porque no te conocen por calle. Y claro. Es complicado. Sobre eso tienes que aprender a gestionarla. Porque es difícil. ¿Tú ibas a la terapia o...? Ah, no. Empecé terapia hace no mucho. ¿Ah, sí, eh? Sí, sí. Por temas... Y lo recomiendo a todo el mundo. No, no. En aquel entonces, no. Lo llevaste a esa parte. Luego lo tenías claro. Decir, mire, yo hasta aquí me voy a buscar la vida en otra cosa. Y eso te permite respirar. Te quitas de las posiciones. Efectivamente. Sí, sí. A mí eso me permite respirar mucho. Y también la familia, ¿no? Que la familia ayuda un montón. Tener una familia que te ayuda. Porque es fácil. Que echar a volar, ¿eh? Ellos tenían los pies en suerte. Sí, es verdad que siempre les digo una persona muy coherente en ese sentido. Pero también gracias a la educación que he recibido por su parte. Con lo cual ellos en todo momento era como de, oye, mira, si esto es lo que a ti te gusta pa'lante. Si no te gusta fuera. Pero si te gusta pa'lante. Y este dinero que estás ganando está muy bien. Pero fórmate y prepárate porque esto se va a acabar. Y un pescaje como el mío. Porque si me dicen, mira, si soy Henry Cavill, pues a lo mejor tengo esa suerte y me mantengo toda la vida. Pero por la tele entonces yo estaba como estaba y entonces mis personajes eran muy limitados. Ya. Entonces no vas a estar ahí toda la vida. Que luego caes en gracia igual sí, pero... ¿Tienes esa ambición de voy a seguir trabajando de actor o...? Pues es que en aquel momento no. Fíjate. ¿Y ahora te arrepientes? Pues no me voy a arrepentir de algo que ya he hecho. Porque sería un poco... Pero a veces está pasando. Pero se me ha pasado por la cabeza decir, ¿qué hubiera pasado así? ¿Qué hubiera pasado así? Decidí tirar por donde he tirado. Decidí centrarme en mi trabajo. Pues no me arrepiento porque estoy donde estoy gracias a eso. Pero hay veces que si dices... Fui tonto. Mira que no me gusta insultarme, pero dices, joder... ¿Y tú tenías ofertas? Me llamaron para un capítulo de Aida. Contería. Un episodio de Aida y dije que no lo hacía y nada más. Ya. No. Claro, pero que en el momento que dices que no es una cosa... Eso es el rural. Es... Estás fulminado, eh. Sí, ¿eh? Sí, sí. Porque tú tienes una representante. Una representante. Te llama dos o tres veces y dices que no las dos o tres veces y no te vuelve a llamar. Sí. Es decir, dejaste ya a la representante y todo. Sí, bueno. Esa cosa se deja al sol. O sea, es... Esa cosa se deja al sol. Vale. Y antes de entrar a los nombres que he preguntado a todo el mundo, eh... Tu personaje tiene un componente físico. Correcto. Que luego, además, se utilizan las noticias del cambio de físico, no sé qué. ¿Cómo has vivido tú tanto en lo serrano? Luego, al Istima, has dicho que, bueno, no has sufrido bullying ni lo has pasado realmente mal. ¿Cómo lo vivías? Porque se jugaba mucho, porque en la serie se usaba el boliche y no sé qué. Una cosa es que yo te diga que en el instituto no lo haya pasado mal por la gente del instituto y otra cosa es que no lo haya pasado. Claro, claro. Son temas distintos. Es decir, sí que afecta que seas un niño obeso. Claro. Es súper complicado. Tú empiezas a ver que todas las chavales se fijan en todos los chavales y tú estás ahí. Entonces, tú tienes otras herramientas y te vas a utilizarlas y esas cosas te marcan de cara a tu futuro. Es que es imposible. Según la terapia también tienes cosas de ahí. Flipas. O sea, fliparías. Claro, unas inseguridades como un caballo y un montón de cosas que claro que te afectan. Y te insultan y te dicen de todo. En mi caso, los serranos no agravo eso. Más allá de que la gente te conoce por la calle y a lo mejor de cada 20 que te felicitas, uno te grita gordo por la calle. Pero bueno, ¿sabes? O sea, yo por aquel entonces decía, no, a mí no me afecta la gente que no me importa, no me puede hacer daño. Es mentira. Claro que te afecta. Sí. Nos afecta a todo el mundo en más o en menor medida porque es un instinto natural el caer bien para supervivencia. No quieres quedar bien con todo el mundo. Luego puedes gestionar lo mejor o peor. Pero quien diga a quien nos afecta, miente. Claro que miente. Es absolutamente falso. Y claro que afecta a ser un niño obeso, por supuesto, porque la sociedad tiende a estereotipar o lo que sea, ¿sabes? Ahora está muy... Se habla mucho de la gordofobia también en todo esto, ¿no? ¿Cómo ves que haya avanzado todo esto? Que haya activistas que hablan del tema, que no siempre está ligado a... A mí también me cuesta entenderlo. Pensaba que el que no tiene un cuerpo normativo ya está mal de salud, que realmente no es así. La salud no... Tú puedes tener más kilos y estar mejor que uno que está movida. ¿Sabes la cantidad de veces que a mí me han preguntado que tengo colesterol fatal, ¿no, eh? Y tú, pues no. Claro. Pues perfectamente. O sea, preguntas de ese estilo mogollón. Sí. Gente que pregunta esas cosas así... Seguramente sin maldad. Sí, pero ya es lo que has dicho el estereotipo, ¿no? Pero ya te hacen daño. Claro. O sea, ese tipo de preguntas te hacen daño. Y es como, ¿por qué me estás mirando a mí y estás viendo a un niño gordo? Claro. ¿Sabes? O sea, solo puedes mirar eso. Me parece bien que la sociedad se despierte con ese tipo de cosas, porque de verdad que afecta. Claro que afecta. Más que daño. Claro. Muchísimo. Claro, oye... No sé por qué estoy diciendo eso. Vale, eso. Y luego, ¿cómo vivas todo el rato con las noticias de lo que ha cambiado físicamente? Yo flipé cuando salí de las noticias. No me lo voy a creer. Yo dije, esto no puede ser. Porque yo... Bueno, entonces era como silencioso pulcral y estaba lo mío y tal. Y perdí muchísimo peso. Ahora he cogido un poquito, pero por temas personales y tal. Por la vida. Por ansiedades y lo que sea. Pero, vamos, estoy muchísimo... O sea, no me quejo. Pero yo llegué a quedarme en 62 kilos. ¿Sabes? O sea, es una barbaridad. Que me decía, tú, bueno, estás muy delgado. Y yo decía, a mí me encanta. ¿Te has pasado de que te dijeran al otro? Ahora te daban la pelmada con... Sí, sí, sí. Era tremendo. Tremendo. Y es como, ¿en qué quedamos? Ah, a mí me encantaba. Ahí sí que... Ya, mira, mira lo mismo que me digas. Y igual no tenías por qué ni estar bien de salud. No, ahí podría estar peor en la salud. ¿Mala alimentación? Bueno, esta es otra. Esta es buenísima. Cuando se filtró la noticia, lo primero que decía la gente es, está enfermo, se está muriendo de cáncer o se droga. O sea... ¿Vale? O sea, es como, tíos, ¿pero qué me estás contando? O sea, ni estoy enfermo por suerte, ni me drogo, ni me drogo en la vida. No he probado un cigarro en mi vida. Con eso te digo todo. Y no tendría ningún problema en decirlo aquí porque qué más me da, ¿sabes? Pero es como, no, estás gordo, estás enfermo. Estás enfermo. Estás enfermo, sí, sí. Como, tío, me hizo... O sea, no sé. Me hizo mucha gracia un comentario en un foro que vi, que me hizo muchísima gracia, que dijo, parece el hermano pequeño de Chenique. Me hizo un chaval que... Ese comentario... Ese comentario me hizo mucha gracia. Ese comentario me hizo mucha gracia. Este chaval, vale. Y aquí se debe... ¿Tú hiciste apuesta a este cambio o ha sido progresivo que te has empezado a hacer deporte? Oye, no sé. ¿Cómo ha sido este cambio tuyo? Mira, la verdad es que me pilló. Porque esto parece una tontería, pero cuando estás ahí... Yo llevo toda la vida haciendo dieta. Toda mi vida me he tirado haciendo dietas y nunca funciona. La gente que se piensa que esto es fácil... Les dice a las personas... Es que es porque no quercas. Es que es como lo de... Eres pobre porque quieres. Sí. Todo el dinero que tiene... Lo de Ibai. O sea, yo flipo. Ese hombre, con la presión que tiene. Con los nervios y las ansiedades que debe de tener. Porque manejar lo que ese tío maneja... Hay mucha gente que se cree que esto es muy fácil. Sí, sí. Y el poder es muy complicado y... Y tiene que caer bien a todo el mundo. Es la cara visible de Twitch. Sí, sí. Y hay una presión increíble. Y él tiene una presión increíble. Yo pude adelantar. Yo pude perder en un año y medio 55 kilos. Perdí en un año y medio. Sin pestañeos. O sea, sin esfuerzo. No me costó nada. Y me he tirado toda mi vida. Me he tirado 30 años intentando perder... Bueno, 26 años intentando perder peso. Y llego un año y medio y me quito 50 kilos. ¿Por qué? Porque estoy en un momento de mi vida personalmente estupendo y profesionalmente maravilloso. Haces clic y tiras. Y vas solo. Pero con presiones, con ansiedades, con miedos, con nervios. Es que no puede. La condición material es muy importante. Es que es imposible. Eso es totalmente imposible. Entonces, que la gente critique a Ibai porque no pueda perder peso es como, mira tío, te reto, hazlo tú. ¿Sabes? Pero bueno. Ponte en sus pies y a ver qué haces. Y llegarán reventados a las 10 de la noche como, no puedo en mi vida. ¿Qué? Me voy a poner a comer, a hacer bien y... Sí. Es una de las cosas malas, malísimas que se han salido en las redes sociales y que se han salido en YouTube. Es la gente que sabe de todo. Y que opina desde... Saben los opinólogos. Todos. O sea, todo el mundo sabe de todo. Es como, no tío. Respeta. Y además puedes hacer daño a la gente porque la salud mental es muy importante. O sea, ¿y ese año que hiciste deporte te lo tomaste...? Pues mira, hice una dieta con una dietista que me fue muy bien y aparte hacía deporte. No sé si sabéis lo que es el Airsoft. ¿Airsoft es lo de disparar? Sí, eso es. Eso es. Lo del entrenamiento militar táctico con pistolas y tal, pues eso hacía yo todos los fines de semana. ¿Solo eso? ¿Solo eso? Todos los fines. ¿Sábado y sábado? No, un día sonado, sábado. No entran así de la mañana, tío. Uno tiene que dormir. Solo eso, ¿eh? Y comer bien. Y comer sano. Ya está. ¿Y andar o...? Solo eso, ¿no? El Airsoft, comer bien y ya está. Y empiezas a perder, a perder, a perder, a perder. Descansar bien. Estar bien mentalmente y tal. Y luego ya empiezas así, ya empiezas a... Porque mi pareja para entonces era muy activa. Era snowboard y no sé qué y tal. Y empiezas a tirar para adelante. Vamos en bici a no sé dónde estés. Eso es. Eso es. Y oye, para adelante. Y ojo, que mi pareja nunca se metió en eso, ¿eh? Ya. En algún momento. Jamás. Pero vamos. Vamos. Yo lo hice porque... De repente, esto es una tontería, pero... Pero la gente que está obesa o que ha estado obesa lo va a entender. Yo me acuerdo que a mí me costaba abrocharme los cordones y los zapatos. No es que me costara, sino que yo... No es que te asfixeras, pero te faltaba un poco el aire. Cuando te abrochabas el cordón, te levantabas y era como... ¿Vale? Se me era como joder. Sí. Y lo piensas y... Estos abrocharse los cordones. Ya. Bueno, pues es heavy. Pues un día, al cabo del mes y pico de estar a la dieta con esta dietista, no me costó. O sea, me levanté en la cama, me puse unos zapatillos y tal y fue como... Ahí va. Y eso me hizo... Esa tontería. Joder. Pues me alegro ella, chico. Espera, espera, espera. Vale. Eh... Terminamos esto. Vamos por los nombres. Voy preguntando nombres, os voy tirando nombres. El primer bloque de nombres va a ser, pues, de companions tuyos, ¿eh? Vale. Que he visto, por ejemplo, quién te parecía a ti la persona con más talento de interpretación que estaba ahí en la serie. La persona o las personas. Un top tres ahí. Top uno, Alejandra Jiménez. ¿Qué es? Sin ningún tipo de dudas. Lafri. Sí. Creo que es una... ¿No tuviste muchas escenas con ella o...? No. No tuve muchas escenas con ella. ¿En qué te vas has pagado? Es decir, wow. Porque me parece que tiene un talento discomunal. Esa muchacha. Fíjate que era entrar alguna secundaria y era totalmente una principal. O sea, se comía la escena. O sea, tuvimos ojos, una mirada, una puesta en escena que es que se lo comía. A mí, a Alejandra me parecía estupenda. ¿Tienes relación con ella? A día de hoy, no. Rodeo un videoclip con ella. Sí. Que lo hice yo al director y la llamé y me dijo que sí, que lo hacían. Claro, cantaba. Y lo hizo el güey estupenda. Un toros otra vez. Sí, sí, sí. Va, fantástico. Yo curro una buena peli de ella. Ah, sí. Detrás de las cámaras. A mí me llegan los brutos y digo, ah, ella es otra. ¿Sabes? Aquí está. En varias, de hecho. En varias varias con ella. Sí. Te diría a Alexandra la top 1, sin ningún tipo de dudas. Pero si te merecen a los demás, por supuesto. Esto es un opinión subjetiva a tuya. Te diría probablemente Verónica Sánchez. Sí. Probablemente top 2. Sí, top 2, top 3. No voy a meter a Antonio ni a esta gente porque... Los perios ya los tienen. Sí, esos ya. Juegan en otro nivel. Verónica es maravillosa. Al sur de Granada está fantástico. Es que hay rojo. O sea, es verdad que Sánchez cae rojo. Yo estoy hecho no sumí de series. Pero sí. Y un top 3. Vamos a meter a un chico, venga. ¿Sabes? Uy, fuiste a la abuela también, pero... Julia Gutiérrez Cava, maravillosa. Julia Gutiérrez Cava era, vamos, estupenda. Pero claro, es que es otra actividad de teatro como una copa de un pino. Yo te hablo así de gente que refiere proyección. ¿Sabes? Alejo era un animal interpretativo. Yo esta vez que lo veo digo... Ahora esta vez que lo he estado revisionando digo... Es que se sale. Sí. Es que es... Uf. Alejo era una máquina. Lleva un peso de la escena importante para mí, eh. Sí. Alejo era mucha tela. Mucha tela. Muchísima. Quizás Antonio Molero también era bueno host. Sí, sí, sí. Antonio Molero tenía ahí su... Esa... Esa viscómica que tenía Antonio Molero que decías, tío, pero si tu personaje es lo más triste del planeta. ¿Sabes? Y el tío ahí a toque. Siempre intentaba engañar a los demás. Era muy bien. A mí me encantan ese tipo de personajes y de personas que están escritos sin querer hacer de reír, pero... Además, no sé, aquí a Héctor le escuché de Los Serrano que decían que lo curioso es que Fiti no tiene nada que ver su personaje con Fiti, o sea, con Antonio Molero de la realidad, que es un tío muy culto, muy tranquilo, y que luego, en cambio, Candela, que es muy seriota, muy tal, en la vida real es como una cachonda, o sea... Luria es increíble. Sí, ¿no? Pero imagínate. O sea, en realidad eran al revés, ¿no? Luria era increíble. O sea, era una macarra. Sí. Era maravillosa. Maravillosa. Oye, un tío, hablando de talento también, Jimmy Barnata. Chucky. Chucky. No en la actuación, pero... O sea, que también, pero es que no sé si no lo habéis escuchado. Ah, no es músico. Bueno. Bueno, es cantante de blues. Sí. Flipa. Ah, sí, a verle alguna vez. He ido a verle alguna vez y le escucho y es flipa. Sí, ¿no? Tiene talento. Pogol. A mí me gusta el blues. Tiene que gustar ese rollo. Ya. Si escuchas Quevedo, no te va a gustar. Ya. Sí. Que no tengo nada en contra de Quevedo, eh. Que yo también lo escucho. Sí, sí. No, y ya te vuelvo a... Lo poco que tiene que hacer... Sí. Pero si me tienen que quedar serían Alexandra, Vero y Alejo Antonio. Sí. Ahí estaría. O es que las escenas que tiene Alejo, es que no puede ser. Es que Alejo y Alexandra funcionaban increíble. Es que está bien cuando empieza con África, con Alejandra, y le tiran la moto al padre, policía. Sí. Sí. Y el padre le dice, me cago yo cuando te pillo. Y justo coincide que va a su casa porque él se lo presenta. Y de repente llega, y el otro se esconde en el baño rápido, y llevaba, justo esos días, llevaba estos pitillos. Lo de los pitillos. Sí. Para marcar más paquetes, ya sabes cómo era. No sé qué. Sabes que eso viene de Friends, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sé qué. Es una referencia. Es una referencia a Friends. Madre mía. Y el tío le dice, que sal, chaval, que salgas ya del baño. Y el otro no puede meterse a los estos, y coge dos preservativos. Ah, sí. Para que patine. Y claro, sale con los dos preservativos aquí y el otro. Pero este chaval... Sí, sí. Me acuerdo de aquello. El lefre se pone, pon los de tardo. Ah. Para sacarse los pantalones que no pueden. Además, él, lo curioso era que ellos hacen de adolescentes, pero alejó cuántos años tendrían. Ya tendría veinti. 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 Y... Nada, nada. Veinti. Y Fran lo mismo. Fran no sé si tenía veinticuatro. ¿Cuánto empezó la serie? Hacían de dieciséis, dieciséis. Y alejó lo mismo. Veinticuatro, veinticinco. Y hacían de dieciséis. Claro, luego de repente, esta distopía que te genera en el cerebro de ver a un tío de treinta años y te metan un dieciséis en la tele y luego ves a un chaval dieciséis y de verdad dices, sí, es un niño. Claro, claro. Y es que es un niño. Mayormente. Sí. ¿Cómo era estar con Alejo, por ejemplo? Pues guay. Además, yo con Alejo compartí muchas veces Camerino. Sí. Y muchas veces nos recogía en el mismo coche y tal, y es un tío guay. Sí, es un tío guay. La bomba. Alejo es la bomba. ¿Cómo es él en persona? Tengo curiosidad, porque obviamente no tiene nada de ver, supongo. No, es bastante más tranquilo que Raúl, que tampoco era muy complicado, no nos vamos a engañar. Es bastante, bastante más tranquilo, pero también es un cachondo. Sí. Es buena la marcha, eh. Sí. Tengo que tener una fama importante. Raúl, imagínate. Dejo, imagínatela. Imagínatela. Guapete. Imagínate. Vale. Más personajes que voy a preguntar. Ven, la de los de tu pandilla. Vamos a empezar por DVD. Adri. Adri. ¿Cómo era? Adri. En relación con él. Ah, estupenda. Adri cuando se incorporó le acogimos con los brazos abiertos. Y se unió a nosotros de una forma espectacular. Conectasteis bien. Sí, conectamos súper bien y era un tío encantador. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Era muy, 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 muy cachondo. Un tío muy gracioso. Un tío que le gustaba mucho el cachondeo. Sí. Muchísimo, mucho. Se parecía un poco el personaje. Sí, tenía un par de cosas. De hecho, él aportó cosas al personaje. Sí. Sí, siempre se hace, ¿eh? Sí. Siempre se meten cosas. Lo complicado es lo al revés. Cuando estás ahí, es jodido. Pero en ese caso no hay problema. Sí. Vale. Natalia. Va, Natalia. Eso me encanta. Es una chica maravillosa. Además, súper buena estudiante, súper trabajadora, súper dulce, súper amable. Preocupada de la gente. O sea, era una persona que siempre se preocupaba de los demás. Siempre estaba pendiente. Tu hermana de la afición. Sara. Sara, ¿sabes que es una de las mejores ayudantes de dirección de España, David? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eso. ¿Habéis decidido currando fuera de cámara? Coincidí una vez que fui a dar clases yo a una escuela donde ella estaba recibiendo clases. Entonces fue muy gracioso. Rarísimo. Fue muy gracioso. Como un déjà vu. Claro, además fue como Andrés y yo me giré, digo. No me lo puedo creer. O sea, fue eso. Sí, sí. Sara era muy cortadita. Sí. Sí. También era más pequeña. Sí, claro. Pero vamos ahora, es una máquina. Sí. Y ella también se apartó de mi interpretación. Ella trabaja detrás. Lo tenía claro. Totalmente. No, no tengo ni idea, la verdad. No lo sé. No he hablado con ella nunca de eso. Honestamente. Claro, cuando acaba ese día que acabáis, supongo que hay gente con la que ya de golpe y porrazo cortas relación, quieras que no. ¿Con quién mantuviste decir, pues de 10 me quedo con estos tres? No. No, a ver, no haces eso. O sea, no apostas. Digo, que de repente un año después, ¿con quién tú todavía mantenías un poquito? Empiezas a hablar un poco. Yo mantenía relaciones con Víctor, con Adri, con Natalia. Sí. Cada vez menos, evidentemente, te vas separando. Eso es así. Empiezas a trabajar. Unos tienen para un lado, otros tienen para otros, sus parejas, sus hijos, tal. Eso es lo más cercano. O sea, ya alejo ahí todo esto. Claro. Alejo nada. Yo con Fran no tengo ningún trato. Más allá del que me has tenido en la serie. Y si le veo por la calle le doy un abrazo cada vez. Pero no, no tenemos ningún trato. Vale. Víctor. Víctor es maravilloso. ¿Qué te voy a decir de Víctor? Talento también puro de la música. Talento puro y corazón. Sí. Es muy buena gente. Ha pasado también. Hombre. Ha tenido vida complicada. Por eso me estoy emocionando. Porque así lo sé. Sí. 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 Y todo lo que le pase bueno es poco. Ya, pobre. Sí, sí, sí. Lo ha pasado. Sí. Y tú, claro, con esos momentos complicados ahora también has intentado estar ahí. Sí, claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Siempre lo hemos intentado todos. Pero bueno, ahora está muy bien acompañado. Sí, con Ana. Está muy bien con Ana. Le quiere mucho, lo sé. Sí. Y... Y él es un máquina. Les han mostrado que vale un montón. La vida le está devolviendo también un poquito. Efectivamente. Claro. Y él está muy feliz. Vale. Pues estos nombres hechos. Bonilla también. Ay, Jesús. Jesús. Me cago. Me cago en él. Me cago en él. Sí, era muy parecido al personaje. Sí. No. Era muy cortado. ¿Sí? ¿Qué dices? Sí, le costaba. Vergonzoso. Guau. Extremadamente vergonzoso. Con el garrote, padre. Y luego, acción. Y era como de... Es otra persona. Sí, ¿eh? Eso es un buen actor. Sí, era buen actor. Jesús era muy buen actor. Lo que pasa es que Jesús era el típico actor que te morcillaba entre tomas de forma distinta. Sí. Sí. Pero cuando rodabas con él, no sé si habéis visto las tomas falsas, es que era imposible. Era imposible porque además... Claro, como en Tama te hacía una cosa, tú no sabías qué te iba a hacer. Ah, claro. Y era como muy bien. A ver con qué me viene, ¿no? Claro. Tú tenías a varios con él. Algunas hemos tenido con él, muy graciosos. Sí, sí. Hay una, de hecho, en las tomas falsas que sale que es que no sé cuántas tomas rodamos. Igual ocho, o más. Bueno, no podíamos. No podíamos. Era imposible. Era imposible. Era imposible. Un niño. Era imposible con él. Era para novedoso. Vale. Eh... Eso. Venga. Primer nombre cerrado. Vamos al segundo, que sé que no te va a gustar tanto. Bueno. Hay que sacarlo, porque fue... Marcasteis un icono musical. Ah, bueno. Bueno. Estoy preparado. Santa justa que me... Ok. ¿Cómo se fragua esto? Pues mira, básicamente los productores ven el tirón de Fran. ¿En la música? Fran, sí. Fran se ha ido y dicen, pues oye... Hay que aprovechar un tirón de alguna manera. Y estos chavales son majos y caen bien a la gente. ¿Por qué no tiramos? Una boy ball. Sí. Y básicamente nos reúnen verano y nos dicen, oye, mira que vuestro personaje... Estamos pensando para el año que viene y que las tramas de vuestro personaje van a ser que se vuelve... Que hacer un grupo de música para aprovechar el tirón de Fran. De Marcos. Aprovechar el tirón de Marcos y vosotros... Y tal. Y esto va a ser... Esto va a ser lo que hagáis el año que viene. Y es como, bueno, pues vale. Pues para adelante. ¿Qué vas a hacer? No? Pues te vas de la serie. Eso santo apuesta. Eso que os meten ahí un verano y os dicen que va a haber una banda o lo que sea. Nos meten ahí y nos dicen que vuestros personajes van a cantar el año que viene. Y tú van en contrato. Tampoco puedes decir... Sí, hombre. Tú puedes negarte. Si el personaje no va a salir. Porque si la trama de tu personaje gira en torno al cantante. ¿Y tú lo quieres? Claro. Y etiquetación hacia... A ver... Yo por aquel entonces escuchaba una música muy cañera y era como muy extremista con la música y tal. Pero no, la verdad es que no me molestó. No. Me dio igual. Lo entendí como parte de un trago. Vale. Y me lo pasé como un enano. ¿Y quién hacía esas canciones? Pues compositores. ¿Los no tocasteis nada? No tocasteis nada. 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 Era una canción para niños. No tocasteis nada. No tocasteis nada. La peña la cantaba en ese entonces. Bueno, de hecho. Una vez con los ojos de ahí, pues es muy triste. Pero entonces era la caña. De hecho sigo teniendo amigos y amigas que se van de fiesta, ponen la P canción en en una discoteca y la graban y me la mandan. ¿Sabes? Y es como de... Pero puedo creer. Sí, 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 sí. Bueno, la gente me gusta. La gente la pide, ¿eh? Eres una cantioclaciosa. Yo que sé. ¿Sabes? Vale, es que hemos estado toda mecha y cuál guau. ¿Y el uno más uno? No, no, no. Eso es la frase de Frank. No sé quién de diez, no me acuerdo ya. Él me pica, me pica mucho, me pica. Esa también es mítica. ¿Tú sabes cómo es? No. Esa es toda mecha. Sí. Que ahora que estoy viendo la letra toda mecha, te notan a la estrecha. No vamos a un lado de cómo ha cambiado el humor. ¿Por? Y las letras. Sí. Bueno, las letras no sé, ¿eh? Porque escucho cada cosa por aquí y hay que anunciar. Pero sí. ¿Cómo? Porque decía eso, ¿no? Que ya ha cambiado y que menos mal que ha cambiado. Sí. El humor de los serranos ahora no se podrían, claro. No estaría bien hecho. Tal como se hizo, no. Claro. Y es bien. O sea, el personaje de Santi, por ejemplo, es demasiado. Y fiti. Sí, todo el rato con la mujer ahí. Ya. La mirada sucia que... Sí, eran cuñadismos que en aquel momento nos hacían gracia porque estaba muy normalizado y ahora, por suerte, creo que no está tan normalizado y que creo que es una cosa que a la sociedad le impactaría y diría, bueno, esto no está bien. Claro. Por otro lado, luego, tú que te gusta el humor negro, entiendo que para ti no hay límites del humor. Si te mola el... ¿Qué piensas de esto? Esta conversación es complicada, ¿eh? Esta es delicada. Sí que creo que hay límites en el humor. Sí. Sí. Sí que creo que hay límites en el humor. Me gusta el humor negro. Es que yo concibo distintos humores. Es decir, para mí está el humor y luego está el ser un bufón. Es decir, cuando tú te estás riendo de una persona, eso para mí no se debe hacer. ¿Vale? Si tú te estás riendo de ti mismo y estás haciendo bromas en plan, bueno, vale. Pero si estás focalizándote en una persona o dentro de algo, o en minorías o algo, hay que tener cierto cuidado. Claro. Siempre, como os he dicho, siempre el humor desde abajo hacia arriba. Tú sabes, y si yo me río de mí mismo, ¿no? Sí. Una cosa estupenda. Ríos de uno mismo. Sí que creo que tienen que haber límites en el humor. El contexto es importante. Es muy importante. Claro. Es muy, muy, muy importante. Pues yo me puedo reír de mí mismo, pero una persona que no me conoce a mí me puede ofender. Sí. Puede hacerlo. Sí. Lo puedo ofender. No le voy a pedir que lo metan en la cárcel. Ya. No te lo digo. O sea, no voy a meter a nadie en la cárcel por un chiste. Pero hay ciertas cosas que no están bien. Claro. En Los Arranos, por ejemplo, en parte que hay un personaje como el de Santi o Fetty y de estos está bien porque es ficción y está reflejando una parte de una sociedad, ¿no? También. No sé dónde está el límite ahí, ¿sabes? Como te digo. Ya. Quitamos y... Porque entonces asesinos en serie tampoco tendríamos que poner porque... Ya. Es que es eso. Es muy delicado. Es complicado el tema. Es complicado, pero yo sí que creo que todo ese tipo de comportamientos que al final son más nocivos y son gente normal porque al final un asesino es un asesino y lo que es claro los que aparecen en pantalla y... El otro lo está normalizado. 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 El padre de familia, tranquilo. Y efectivamente. Que tienen suyo, es normal que tengas. Efectivamente. O sea, si ese tipo de comportamientos yo pienso que no está bien que a estas alturas estén normalizados. Sí. ¿Tú has vuelto a ver Los Serrano hace poco? No. ¿No puedes? No puedo... No me gusta ver nada en lo que trabajo. Nada. Ni siquiera en las pelis que trabajo sola de cámara no las suelo ver. Es muy raro. No me gusta. No es que hago ni nada. No me mola. Y Los Serrano no lo he vuelto a ver. He bajado una vez y lo típico. Sí, una escena que... Lo pillas suelto. Me entras a una casa y lo están viendo o lo que sea. Te dicen, mira... Y tú, ah... Gracias. O sea, sí, a lo mejor no lo he visto. Pero no me gusta. No es que no me guste la serie. No me gusta ver. Eso. No te he preguntado la competitividad con Aquí no hay quien viva. ¿Cómo que no has visto Aquí no hay quien viva? Andrés. Nada más te digo. A lo mejor serie, con perdón, de la historia española. Sí, pero no la he visto. La he visto en algún capítulo suelto. Algún ejemplo. Bueno, miento. Yo no he visto un capítulo de Aquí no hay quien viva, ¿eh? Puta. Qué va, qué va, qué va. Y esa escala está muy de vol. Ya. Claro, sí, ya lo sé. Pero porque ahora no hay nada así. Ya. Empezaron LGTB con el personaje de Mauri, personas trans, tal, no sé qué. Es otro tipo de humor. Sí. Menos... Sí. De abajo siempre hacia... Un poco como siempre contra el capitalismo. Efectivamente. Tenía ahí frases muy... De hecho, aquí no hay quien viva se sigue emitiendo. Sí, en Netflix está todo el rato. Y digo, pero ¿se sigue rodando? ¿Se sigue haciendo? Ya no, ¿no? Luego se hizo La que se avecina. Sí, bueno, La que se avecina. ¿Se sigue haciendo? Sí, en Prime. ¿Se sigue emitiendo todavía? Madre de Dios. Están... Van a sacar una temporada. Voy a ir a Nacho Guerreros, que es actor que hace el deporte, ¿no? Sí, sí. Y van a sacar otra temporada. A mí el humor es verdad que prefiero el de aquí no hay quien viva que la que se avecina. Es diferente. Los periodistas, no sé si se cambiaron... Aquí no hay quien viva era... Joder, fue un panotazo. Sí. Nosotros estábamos compitiendo... ¿Cómo vivís esa guerra? ¿Tú ya le tenías hasta ganas? Mala. Nosotros, en general, nosotros nos daba igual. O sea, eso es una cosa que nosotros no podemos hacer nada. Con lo cual, con los actores ni nadie tiene ahí... Sí, todo el rato era como en los miércoles. Nosotros emitíamos en los martes, en los miércoles era, a ver quién ha echado su audiencia. Todos los ratos. Nos coge, 17. Era así, era así. Sí. Eso sí que era así. Todos miraban por la audiencia. Era como, no, a mí no me importa. Y luego, cuando llegaba el miércoles, a ver la audiencia. A ver. ¿Qué han salido ya en los datos? Son treinta y pico y todos... ¿Sabes? ¿Y quién hará? Ostras, pues creo que empezamos ganando nosotros de calle. Pero la cosa se empezó a igualar e incluso creo que nos llegaron a superar. Sí. Creo que sí. ¿Qué ser llegasteis a hacer más chulo, te acuerdas? Cuarenta y ocho o por ahí. O sea, la mitad de la gente del país que tenía... Que estén viendo la tele. Que estén viendo la tele. Que estén viendo la tele. Era nuestra. Una barbaridad. No sé si eran 12 millones de espectadores. ¿Me hace 12 millones de espectadores ahora? Nadie. Son otros tiempos. Ahora hay muchísimas más ofertas, evidentemente. Pero... Nosotros nos fuimos de la cadena con un 11 de audiencia. Un 11. Que un 11 ahora... Es una horroría. Y nosotros con el 18 ya nos empezaron a decir... ¡Ey! La cosa empieza a ir floja. Es que venimos de hacer un cuarenta y pico. Eso era barbaridad. O sea, creo que lo hemos conseguido nosotros y médico de familia. Nada más. Vale. Santa Justa Clan, traspasa la pantalla. Porque de repente... Podrías hacer una gira. Nos ponemos a hacer una gira. Y dos giras. Dos giras. Lo que pasa es que la segunda fue cortita porque Víctor se lesionó. Ah, sí. Y tuvimos que parar la gira. Pero... Pero hicimos gira y todo, sí, sí. ¿Cómo fue eso? A ver. Una locura. Sentirte... Una rockstar. Una rockstar. Rockstar. O sea, aquí donde me ves, hemos petado el palo San Jordi, tío. Es increíble. Ahí con todo lleno. No tenemos que ver una situación. Se llena hasta la batera, claro. Entonces cuando le cuentas estas cosas a tu psicóloga, dices, pero... Pero tú te estás oyendo. Y dices, bueno, pues tú lo cuentas súper normal. Hemos llenado el palo San Jordi, la cubierta de Neganés, en Yul, hemos estado. Hemos estado en la plaza de Taros de Valencia, la hemos llenado también. Pero tú no eras músico, ¿cómo? Sí, yo eras músico también. Sí. Sí, yo también soy músico. Y toco la guitarra. Pero me refiero, fue un esto, porque un músico va poco a poco, va tomando este, y de repente, que te suelten ahí, me refiero, tú tenías que tener mucho más nervios que has actuado. Ojo, que va, tío. ¿Cómo? Te da igual. La que va. O sea, bueno, a ver, el momento antes de salir al escenario, te da un parraque. ¿Vale? Siempre, los diez segundos antes de salir, estás ahí, pero en cuanto sales, se te va todo. Sí. Y por eso nos vas a agarrar. Claro. Y nosotros, a ver, era un espectáculo que estaba muy medido y era casi una obra de teatro. ¿Sabes? ¿Había Playbox o...? No. No. ¿Cantabais? Sí. Cantábamos nosotros, la música era en Playbox, pero las voces eran nuestras. Sí. Sí, sí. A lo mejor algún Playbox de apoyo de vez en cuando se caía, pero era raro, en directo, rarísimo. Siempre, siempre cantábamos en directo. ¿Y el fenómeno fan? ¿Cómo era...? Tenía que sonar algo por eso. ¿Tú sabes lo que es...? ¿Y que vayan a tu casa? Y yo eso. ¿Sabían tu casa dónde estaba? Tú piensas una cosa. Claro, es que tú vas a comprar el pan, ya todo el mundo... Hemos dicho que en la mitad del país te conocían, entonces estadísticamente todo el mundo sabía dónde vivías. Tú piensas una cosa. Tú, en ese teléfono que tienes ahí, tienes una agenda de X contactos. Uno o dos van a dar tu número. Sí. Espero que no. Sí. Pásanos. Va a ocurrir. O sea, como te dan los famosos de salir en la tele, te lo garantizo. De repente, al día siguiente de tal, empiezan a llamarte y tú, ¿quién ha dado mi teléfono? Siempre, es como lo de siempre alguien habla. Pues esto es así, es literal. Pues claro, evidentemente tú vives en tu barrio, todo el mundo te conoce en tu barrio. Rula, rula. Claro. Ah, este, pero si vive aquí. Adri tenía un séquito en su casa. Adri también tenía. Adri tenía un séquito abajo. Haciendo guardia. Sí. Y llegabas a su casa, pues yo me he quedado en casa de Adri alguna vez que hemos ido a Barcelona. Y tenían pintadas de corazón Adri, no sé qué te queremos. Era súper divertido. Yo también las tenía pero menos. O sea, a mí me querías pero menos. ¿Cómo vivías las comparaciones con Víctor, con Adri, con Natalia? Mira, te voy a contar una cosa que es dolorosa, ¿vale? Pero que me lo hicieron y es muy jodido. Nosotros cuando empezamos con todo el fenómeno de los serranos, ¿vale? Y además esto a mí me sentó muy mal. Yo nunca me he quejado por nada ni nunca me he enfado con nadie, pero me enfadé. Me enfadé muy bollón. Tuvimos una especie de contratos y acuerdos con la revista Bravo. No se os acordáis de la revista Bravo, la revista Superpop, tal y que pascual. ¿Vale? Bueno, pues este tipo de revistas se dedicaban a hacernos fotos y a mí me recortaban y me sacaban las fotos. ¿Vale? Y entonces esas cosas duelen. Y luego yo estaba con los profesionales de las revistas, me acuerdo de Jesús, que era el fotógrafo, que iba siempre con nosotros a la gira, y era una persona encantadora. Y él hacía lo que le habían mandado, tío. O sea, era como fotos a Adri y todo. Fotos a Adri. Entonces me acuerdo que Natalia decía, cuando vayan a hacerle fotos a Adri, nos ponemos todos al lado de Adri, ¿sabes? Era como para joderle, para joderle. Vamos todos juntos. Y Adri decía lo mismo. Sí, siempre todos juntos, no sé qué. Bueno, pues yo recuerdo que sacamos una agenda en Bravo que se llamaba la agenda de cumpleaños de SJT, ¿vale? Salía con la revista Bravo. Entonces se supone que en esa agenda estaban marcados los cumpleaños de Santa Justa Clan y de toda la... y de mucha gente que salía en la Bravo en aquel entonces. Pues yo qué sé. Ahora mismo sería Harry Styles y esta gente, ¿vale? Pues de ese tipo de gente. Entonces yo me pongo a mirar la agenda y mi cumpleaños no sale. ¿Sabes? Y era la agenda de esa foto acá con los cuatro en la foto. Claro, yo me cabreo. ¿Por qué? Sí, yo más tarde, ¿no? No. Pues estaba allí la nuestra de música y se lo dije a la cara. Sí. Le dije, ya sepas que yo no soy imbécil. O sea, no a la de música, sino a la de Bravo. Le dije, yo no soy idiota. ¿Sabes? Claro que ya tienes una gana. Yo no soy tonto, ¿eh? Digo, yo sé lo que estáis haciendo aquí perfectamente. Se quedó blanca la muchacha, ¿eh? Sí. Pero es que me da igual. Digo, no salgo aquí. Digo, es que ahora no me da la gana hacer reportaje. ¿Sabes? A lo mejor. Y ahí dijo, no voy a llamar a no sé qué. Entonces dije, no, no tienes que llamar a nadie. Digo, voy a hacer reportaje, digo, porque yo soy mucho más profesional que vosotros. Claro. Entonces esa foto en la que hay en la revista o en la que salimos los cuatro con la agenda así, yo dos minutos antes la había montado un pollo, la de Bravo y otras partes. Pero porque no soy tonto, porque ya te casas de feos, tío. O sea, en la superpop a mí me recortaron. ¿Sabes? Siempre Natalia, que por eso te he dicho antes, Natalia se preocupaba mucho con la gente. Natalia siempre hacía que a mí me pusieran en... Los poníamos en medio. A mí me ponían en medio con la que no me recortaron hasta la foto. Pues ponían un lateral y me recortaron. Claro, eso son cosas que no se saben y tú sí sabes que ha hecho ellos por ti, claro. Claro. ¿Sabes? Y esas cosas te marcan. Te marcan. Había gordofobia, ¿no? Claro. ¿Sabes? En una revista... Y voy a decir una barbaridad. Sí. ¿Ya más feos te hicieron en otros sitios o...? Nada, ese estilo. Ese fue... Eso fue feo. Por ejemplo, escuché a Sara, que decía que ya no se entoman que no lo incluyeran en Sandra Gustaván. Normal. Nosotros lo dijimos, ¿eh? Sí. Sí. Normal. Ya. Nosotros eso lo hablamos también. Otro también del estilo, pero otro feo. Lo que pasa es que, bueno, como era más pequeño, no sé qué, pues inventaron ese rollo. Esa excusa y... Pero si una serie era... ¿Sabíais todos? Claro que sabíamos todos. Sí, 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 sí. Lo que vende, ¿no? Es esto, el market. Exactamente. Y luego dentro de lo que vende está lo que vende también, que es el ejemplo mío de... A ti te quito de la foto. Claro. Sí, sí. Claro, pues esto es una serie. Sí. Vale. Y luego tú, en lo personal, cuando ibas a ese fenómeno fan, tú ibas a una gira, supongo que se estarían esperando cuando hacéis o firmas de discos o lo que sea. Claro, tú notabas que iba todo hacia Víctor o mucho más o... Sí, claro. Ni te dolía o... No lo vivías. No lo vivías. Estaba normalizado, absolutamente. Un racionista. Sí, la asumes y ya está. Sabes perfectamente que ellos tienen un público mucho más amplio en cuanto a las niñas, que al final eran niñas, que tú, pero eso es normal. Claro, pero porque los han potenciado también en la serie. Sí, claro. Porque luego también el debate este de que ahora ya hay más personajes gordos principales, pero antes había pocos. Entonces, si se te hubiera potenciado a ti, yo podría... Esto, al final, por eso decimos que tienen mucha importancia las empresas o las productoras porque ellos son lo que luego la sociedad va a demandar. Porque si tú normalizas que no solo es un papel de gordo, porque hasta ahora solo había papeles de hacer de gordo. Sí, claro. Había alguna, no sé quién pasó, que me dijo, joder, estoy cansada. Yo quiero ver a una gorda que se enamora, que tiene papel principal, no sé qué. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, una serie que a mí me gusta, que no es serio, pero esta me gusta mucho. Euphoria. Eso es Euphoria. ¿Veis? La chica de Euphoria. Normalizable. Tupendísimo. Ella va a una firma de esto y seguramente tenga más seguidores que otros, pero porque se le ha dado la oportunidad. Claro, efectivamente. Partiendo de que mi personaje era secundario, bien de repente, que en los dos tiempos. Pero claro, no tienes un físico normativo, que es lo que se dice ahora. Adrián era secundario. Sí, pero bueno. A Adrián le explotaron mogollón. A Adrián le potenciaron muchísimo porque le hinchaban un mapete, las revistas. Indesplegables. Indesplegables, capisetas, ¿sabes? Eso lo explotaban mucho. Claro. Y eso sí. Pero bueno. O sea, tú asumiste a Rolly. Sí, a Rolly ya está. Estaba ahí. Pero bueno, ¿tú entendrías? Además, tú tendrías tu fandom más importante, ¿no? ¿O qué? Supongo. Sí, hombre. Lo notas, pero... No, no. Hay días donde a ti también, digo yo. Sí, pero piensa que una cosa también. Es que son niñas y tú no eras... Tú no te resuera. Claro. ¿Tú tenías 20 o así? ¿Yo cuando empecé a Santa Justa Clan? ¿19? Claro. ¿Y qué eran todos? ¿13 o sí o qué? Claro. Ya, claro. Hombre, no. Hombre, no. No, no, no. No. Además, yo me... Yo empecé con mi pareja a dos... Claro. Hasta los 33. Ya. O sea, esa fama no te has puesto ahí mudado. ¿Y tus compis? Mis compis no, en realidad. O sea, sí llegaban luego yo, pero no... Ellos no hacían eso porque... Claro. Aparte luego tenían relación con Natalia y Víctor, que es público. Eso puede decir ya, ¿no? Sí. Sí. Y Adi tenía su pareja también y tal. Claro. Lo que sí, éramos súper amables. Sí. Evidentemente. Y salíais... Vosotros, el grupo, te salía de fiesta ahí. Algunas veces hemos salido. Sí, como era eso. ¡Buah! Tremendo. Sí. Algunas veces hemos salido. Hombre, llegué gira, compartíais hotel, estáis todo el día juntos. Sí. Sí, muy bien, ¿no? Fue. Eso tiene que ser... A mí me dais mucha envidia. Fue una locura. Algo entre amigos de hotel, es fiera. Fue una maravilla. Sí. O sea, fue una pasada. O sea, esa experiencia, ese verano... ¡Buah! Viajando para aquí, para allá, ¿no? Yo firmo de discos y venga a viajar y venga a otro lado y venga... De verdad, eso es el viajador. Es... ¿Y cómo vivías tú esa relación que se fraguó ahí? O sea, ¿cómo lo viviste? Pues... Yo siempre he tenido... No... Siempre he tenido como una especie de... No barrera. ¿Vale? Pero sí que al ser más mayor y al ser más tal... Así que al ser más mayor y al ser más tal, pues sí que tienes cierta responsabilidad. ¿No? Y te sientes un poco como el hermano mayor de los chicos. Que nos tienes que cuidar un poco y tal. Y yo he intentado ser la voz de la sensatez. Siempre he sido la voz de la sensatez en mi vida. Y sí me ha ido. La única vez que hice una locura me salió muy mal. Eh... Así que nada. Siempre he intentado ser la voz de la sensatez. Pero... ¿Tienes consejos? No, no hay consejos. No, pero siempre intentas cuidarles un poco. O sea, si les llevas... Por ejemplo... Esto es... A ver, porque esto lo hemos contado en millones de entrevistas. Eh... El... Cuando... El momento antes de salir al escenario... O sea, yo les sujetaba. Pues... Yo hacía así. Para sujetarles, porque salían de los nervios. ¿Sabes? Ese tipo de detalles, sí. Eso lo hemos contado muchas veces. Si yo me ponía así... Entonces yo era el que marcaba cuando se salía. ¿Sabes? O sea, pues ese tipo de cosas. Las hacían directamente. Y claro... Esa arreglación se fraguó, entiendo, ahí... En escenas. Sí. Esa arreglación se fraguó mucho en... En la serie. De cuando ya empiezan ellos, que en la serie están juntos, ¿no? Te empiezas a besar, no sé qué. Sí, supongo que sí. Y bueno, que al final es normal que pasas mucho tiempo con una persona... Y te acabas enamorando. Si te gusta y te atrae, es lo más normal... En el mal del mal del mundo. O sea, total. Claro. Se querían mucho. De hecho, fíjate que tenían que tener una relación, porque ahora a día de hoy, ella sigue teniendo su marido. Su marido y sus hijos. Y él sigue yendo. Sí. Pero porque eran, yo te digo, se querían mucho. Se querían mucho, mucho. Lo que pasa es que bueno, pues hay cosas que no funcionan de una manera y sí. Y ya está. Vale. Vale. Claro, ya ya has dicho que ahí entró más monetario. Ah, entró bien. Ah, entró bien. Ahí estuvo bien. ¿Y sigues cobrando de, yo qué sé, los derechos? Sí. Cobras derechos de imagen. ¿Todavía? Sí. Cada año cobras un... Una vez al año cobras... Pizquín. Pizquín dijo de esta manera también. Un regalito. Pizquín para decirme para vacaciones me viene. Un regalito yo, que eso te lo pagan por porcentaje de cuánto sales en pantalla y qué tipo de personaje eres. Claro. Categoría B y sales X minutos en pantalla. Por eso cobras. Cada vez vas cobrando menos, es verdad, pero cobras. ¿Sí, eh? Sí. ¿Eso porque emite menos o por...? No, porque supongo que... ¿Así, eh? Ah, supongo que sí. No, porque así. Ah, porque no es lo mismo. Que a los tres años de emisión se te va a pagar más que a los 30 años. Entiendo que sí. Es un poco por eso. Entiendo que es un poco por eso. Pero bueno, como la serie la están reponiendo, pues... Si está en Amazon Prime, te tiene que llegar a... No lo sé, ahora lo de las plataformas de video on demand, no sé cómo irá. Una de las plataformas de... Ahí no lo sé, la verdad. Pues yo sé que en la televisión tradicional puedo llegar a un acuerdo y historias. Ahí lo harán, seguro. Pero si no estás apuntado a este tipo de agencias, no es un duro. No, bueno. Claro, bueno. O sea, te tienes que apuntar. O sea, te lo tienen que decir porque tú vas ahí de pardillo y de pardillo y de repente todo el mundo ahí dice, ah, yo cobro esto y tú. Pero bueno. ¿Y qué es este? ¿Y yo? Apúntate. ¿Y de la música de Santa Augusta? Se cobra, pero de como intérprete. Pero se cobra un apuntado. Ahí cobra un poco. Eso es lo que cobra, son los que componen. Ya. Los compositores y claro. Los intérpretes. Porque se acabó Fernando Augusta. Preguntas a los guionistas y a los productores de la serie. ¿Pero podía acabar en la serie y seguir adelante? Me refiero. Eso era imposible. Era un productor llegado a los serrano. ¿Ah, sí? Sí. Nosotros, de hecho, ya el segundo disco... Pero si llenabais el palau... Sí, pero llenábamos el palau porque teníamos el apoyo a la serie. Sí. De hecho, la prueba está en que sacamos un segundo disco. Que la serie no nos brindó el apoyo. Sí. Que debería habernos brindado si querían que el disco sonara. Y el disco apenas funcionó. Sí, eh. Es normal. Si no hay apoyo por parte de la serie... Eso nosotros lo teníamos súper claro desde siempre. Santa Rosa Clara es un productor llegado a los serrano. Cuando se acabe los serrano. Estos años se han sumido. Sí, claro. No nos preocupaba cuando se acabó ahora. Para nada. Eso era algo que sabíamos que era una experiencia. Todos. O Víctor al ser músico decía, joder, igual sigo por aquí. No, Víctor. Pero Víctor quería ser pianista, imperialista y compositor. Y es lo que quería. De hecho, en el segundo disco Víctor compone un tema. ¿Ah, sí, eh? Sí. El último tema del segundo disco de Víctor. Ahí va. Lo compuso él con la productora. Joder. Sí, sí, sí. Vale. Segundo de hecho. Era uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esa, vete. El segundo single. Tres, cuatro, cinco, seis. Tres, cuatro, cinco, seis. Esa, 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 esa. El recluta en el... En el... Algo amar porque mis padres... Con Angelina y Jolín. Con Angelina y Jolín. Con Angelina y Jolín. Esa hacías tú, ¿eh? Esa hacías tú la voz, ¿verdad? Sí. Esa era su disco. A mí esa, esa es la que más me gusta. Y si pudiera ser... El... 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 Es un temazo ese. Ese... Tiene muy buen... Sí, ese disco musicalmente hablando está... Sí. Ojo. Porque en la serie... Eso es. Claro, para público pequeño. Eso es. El DPM se llama el segundo disco. Sí. Vale. Tercer nombre. Pilares importantes de tu vida. Guau, qué pregunta. Ahora mismo. Vale. Mi familia. Mis amigos. ¿Tienes algún perreter? Sí, también se preguntó. Qué va. Ojalá. Tuve un gatete. Sí. Pero ya no le tengo. Como yo también y no he perdido. Maravilloso. No, el mío se... Ah, sí. Se fue. Sí. Y va. Es maravilloso. Ya es que cuando me gustan mucho tiempo, porque trabajo mucho, pues mi gato me gustaba más. Todo de perro también. Sí. Te gustan... Sí. Pero vamos, mis amigos y mi familia. Amigos que mantienes, los de siempre, toda la vida. Fíjate que no. Amigos de la toda la vida tengo muy pocos. Sí. Sí. Pero tengo un círculo de amigos impresionantes. Sí. Sí. Gente estupenda. ¿De profesión? ¿De profesión, amigos? Sí. Gente famosa, yo qué sé, o del mundillo. Del mundillo. Conozco muchísima gente, obviamente. Sí. Pero... Famosos por directores. Sí. Pero amigos de... Si tienes una movida, tal. Sí. Del sector... Sí. Sí, 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 claro. De hecho, una de mis mejores amigas es montadora de cine. Le ha montado muchas pelis. Pues, la última desastrona que ha montado ella, Bajo Terapia. La anterior... La niña de la comunión. La ha montado ella y es una de mis mejores amigas. Y eso. Y la conocí en la profesión. Fuego. Vale. Pues vamos a esto, a tu profesión. Venga. Cuando ha cerrado todo esto, ¿cómo empieza esa nueva etapa? ¿A dónde te diriges? ¿Por dónde empiezas? ¿Tú tenías claro a dónde querías llegar? Yo quería ser director. De hecho, fue muy gracioso porque yo terminé en los estudios y dije... Yo no quiero... Quiero cualquier cosa menos postproducción. Sí, sí. Tiene cojones. O sea, es increíble como el... La vida te coloca. Y te dice, a ver, que no. Siempre. Que tú por aquí. Sí. Que es por aquí. Que no, que sí. Fíjate que cuando terminó la serie, cuando terminó Serrano, me ofrecieron desde luego, que yo siempre los agradezco a no agradecer infinitamente porque a mí me crian mucho y yo ya está bien. Me ofrecieron un puesto en el equipo de dirección de El Interrado. Dije que no. Tío. Eso sí que es un fallo. Dije que no. Dije que no porque dije no. Es que... Pero que sabían que habías estudiado. Sí, claro, claro. Entonces yo, como tenía que hacer las prácticas... Ah, sí. Hacen las prácticas aquí. Yo no quería estar en el equipo de dirección de la serie, tío. Ya. Tú lo tenías muy reciente, ¿no? Sí. Quería pasar página totalmente. O sea, ahí les dije... Y me costó, ¿eh? Porque, joder, tío. Hostias. ¿Sabes? Pero no. En la parte de ver. Ya, pero no sé por qué no sentía que eso fuera lo que yo necesitaba en aquel momento. Entonces dije, bueno, pues lo que yo consiga lo quiero conseguir. Por ser yo. De cero. Que no tanto tenía porque... Me ofrecieron por ser yo. Pero bueno. Los estigmas que tienes en esa de momento y... Y cosas. Y... Bueno, pues entré en una empresa de public. A burrar. Sí. Justo yo salí a trabajar en 2008. ¿Qué pasó en 2008? La crisis económica. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando hay una crisis económica? ¿Qué hacen lo primero que se recortan en publicidad? Nadie... Nadie pone dinero para publicidad, evidentemente. Lo tienes que recortar. Entonces yo iba de empresa a empresa y iba cerrando. Pues yo me tiré dos años. Que esto no está bien. ¿Vale? No significa que yo lo hiciera. No significa que sea valiente y que hay que hacerlo. No. Esto no está bien. Yo me tiré dos años trabajando sin cobrar un duro. ¿Qué dices? Sí. De empresa en empresa. ¿Vale? Porque en aquella época pues se llevaba lo que se llevaba. Los becarios no cobraban nada y tal y que pascual. Eso está muy mal. La empresa de publicidad que entré al principio sí me daban algo, pero tres meses duró. O sea, no duró nada. Y... Fatal. Horroroso. Y luego ya entré en un sitio donde había un laboratorio cinematográfico. Y... Me gustó el sitio. Y... Aprendí mucho. Me pude quedar ahí. Y aprendí. Empecé a aprender, 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 aprender. Mi trabajo. Luego entré también. Hice edición. También estuve montando informativos y tal. Pero... Y... Luego... Yo aparte ya te digo de mi trabajo en la escuela. Trabajo también en cine. O sea, tengo varias pelis. De hecho, la semana que viene se estrena una en la que he currado yo. Que sea alguien que cuide de mí. Que es de esa curra yo también. Y aparte pues me llamaron de... Yo trabajé... En el laboratorio cinematográfico. Trabajé con... Una persona. Que fue mi coordinador. Que entró en la escuela de cine. Y ascendió a gerente. Y me llamó y me dijo. ¿Quieres trabajar conmigo? Y le dije sí. Pues yo estaba cansado también de mi... De la empresa donde estaba. No me gustaba. Problemas de pagos. Problemas de historia. ¿Sabes? Y me llamó y me dijo. ¿Te quieres venir conmigo a la escuela? O sea, va a tener una bancante. Y yo he pensado en ti. Y dije. De postproducción. Sí. Entonces yo entré como... Y tú tenías estudios de postproducción. Sí, claro. Yo aprendió todo. Yo iba currando de postproducción todo el tiempo. Entonces yo entré. Y poco a poco fui subiendo. Hasta ahora. Para la gente que no va a saber. Yo tampoco estoy... ¿Qué es la postproducción? ¿Qué es la postproducción? Complejo. Es todo lo que ocurre después de la producción. De la producción adelante. Es decir. Todo lo que viene después del rodaje. Eso es lo que... ¿Puesto que estamos grabando hoy? Se postproducirá. Claro. O sea, yo lo que estoy... Lo que luego voy a estar editando en casa. Eso es la postproducción. Es parte de la postproducción. Sí. La edición es una parte de la postproducción. Luego están los VFX. Luego están la masterización. Los renders. El ponerle un poco de color a... Por ejemplo. Eso es. El ponerle... Hacerle talonaje. Los VFX. La edición. La edición. En la preproducción hay postproducción. Porque si no haces bien la planificación de cómo quieres llevarte las cosas. Luego es un desastre. Y un caos absoluto todo. Lo sabes. Y ese tipo de cosas. Es decir, cuentan muchas cosas. O sea, no tienen en cuenta muchas cosas. A ti te llenan las imágenes. Los sonidos. Todo mezclo. Tú lo tienes que mezclar. No. En mi caso no. Yo es que como soy coordinador. Normalmente es organizo. Organizo una forma de trabajar. O sea, a mí me llevan con un planteamiento y yo tengo que ponerle... Aterrizarlo. Vale. Aterrizarse plentamente y digo, vale. Pero ese es uno. Sí. Te mandan todo y tú ya luego organizas tú. Encárgate de esto. Eso, claro. Y luego en el cine yo soy editor online. Que eso ya sí que algún día te lo contaré. Vas a flipar. Vale. Pero básicamente cuando tú ruedas en cine, ruedas con cámaras muy grandes. Televisión ahora también. Con cámaras con archivos muy pesados. Y esos archivos no se pueden mover. Claro que todo. Entonces tienes que bajar la calidad. Moverlo a unos sitios. Llevártelo a otros. Y eso es mi trabajo. Soy encargarme de gestionar toda esa parte. Para que no haya ningún problema en el paso de la edición. A lo que es la postproducción. Que ya sí se postproduce en los tamaños reales de cámara que tienes ordenador. ¿Cuánto pesa un archivo de 10 minutos? Te puedo decir lo que pesa en una peli española. Vale. En una peli española. Por lo que ocurre en el cine español. Que es cilipo yendo de peli española. Me acaba de salir una tontería. Una película de 5 bobinas. Cada bobinas son 20 minutos. Unos 100 minutos. ¿Vale? 100-120 minutos en la película. Sí. Más o menos unos 12-11 teras. Eso es. Es que yo llego a gigas. Pues... Mil... ¿Mil gigas es un tera? Mil gigas es un tera. Pues las entrevistas normalmente me ocupan. Suelen ser dos horas de entrevista. Y cuando la proceso en el Adobe, me sale 8 gigas. Buah, qué poquito. Es poco. Eso no es nada. Es una bravo. 8 gigas. Para mí se está diciendo que son como 12.000 gigas. Sí. Más o menos. Madre mía. Sí, sí. Una peli entera. Y como eso... O sea, como lo... Almacenamientos muy grandes y... Esto es increíble. Sí. Almacenamientos muy pesados, muy grandes, con conexiones muy buenas y con ordenadores muy potentes. Claro. Y luego, ya te digo, pues una serie de datos que tienes que llevarte de un sitio a otro para que todo eso funcione. Porque no es tan sencillo. Porque puedes meter la pata en cualquier momento. Pues yo me encargo un poco de toda esa parte. Claro. Luego el color, por ejemplo, es... Como yo me doy cuenta... Antes no, eh. Pero, por ejemplo, en la casa de papel tiene un color que siempre es igual, ¿no? Claro. Por ejemplo, los compañeros que han hecho en la casa de papel... Intentar mantener siempre... Claro, lo tienes que hacer. Tú marcas una... Por ejemplo, yo también de clases de color. Yo soy colorista, pero pequeñas proyecciones, ¿vale? Yo no de tal o no, pues no todo el tiempo. No de tal o no series ni pelis. Documentales y eso sí. Sí. Y cortos. Entonces, yo tengo un amigo mío que es un gran amigo mío que trabaja en Deluxe, que es un laboratorio de color muy potente en España. Son los mejores y ellos están en la casa de papel. ¿Ah, sí, eh? Sí, por ejemplo. Que es un color fico... Sí, el rojo es muy característico y tal. Y esas cosas se marcan. Sí. Se hacen pruebas de cámara y se marcan esos colores. Claro, como darle potencia a ese rojo. Claro. Y a través de fotografía, de dirección de fotografía y de dirección de arte, todo se potencia. Nada de lo que ocurre en pantallas por casualidad. Nada. ¿Vale? Todo está pensado por algo. Eso verde es por algo. ¿Vale? Entonces, tú potencias ciertas cosas utilizando, obviando X colores, obviando X zonas, y entonces luego potencias en etanonajes y hacer muchas cosas de esas. Claro. A mí, por ejemplo, yo ahí no yo yo, porque yo soy abogado, entonces yo no estoy buscando nada. Y me metí en esto y entonces me puse yo a editar. Aprendí el Adobe y entonces sé sacar una entrevista adelante haciendo dos cortes y juntando audio y esto. Sí. Pero luego me decían, pero el color no es el mismo, no sé qué. Y ahora ya con las cámaras más o menos tienen las mismas características y entonces ya el color es parecido. Parecido. Pero yo no sé, por ejemplo, ponerle color. Ya. Pero... ¿Tú has visto alguna entrevista? No te he preguntado antes. Sí. Bien. No está mal. Está bien. Está bien. ¿Qué retocarías? ¿Es igual el contraste de colores o igualerías o...? Yo igualaría. Igualerías. Claro. ¿Y eso en el Adobe se puede hacer? Sí. Bueno, estás limitadito, pero se puede hacer. Sí. Tienes herramientas. El Lumetri, por ejemplo, te permite... Me suena a loco. El Lumetri te permite talonar. Lo que pasa es que no tienes igualados. O sea, igualar es muy complicado, ¿eh? Es decir, no, no. Yo soy de los que prefiero hacer lo poco que sé. Claro. Haces bien, potencial. Tú potencial, ¿sabes? Sí, sí. Hay que meterte ahí. La mayoría de los espectadores, en una serie, sí. En una cosa, en un podcast, en una producción, se perdone. Porque si tú la gente te toca. Claro. Pues es que no tiene sentido, además. O sea, no te acaba de decir esas cosas. Hombre, que están... Yo he traído un álbum podcast, ¿eh? Sí. Me han llamado para traer un álbum podcast. ¿Uno? Una de las rubias. Dos rubias. Ah, sí. Dos rubias. Muy algo. Está en ar y... Sí. Pues eso, yo he traernado varios capítulos de esos. Es que eso sí que tiene un poco de producción grande. Sí. Y para la gente que sepa o que no sepa, ¿dónde has trabajado tú? ¿Qué películas has hecho? Vale. El Reino, ¿no? El Reino de que Dios nos perdonen son las dos pelis más famosas en las que yo he trabajado. O sea, más que la gente le puede sanar. Sí. El Reino de que Dios nos perdonen es Soragoyen, las dos. Soragoyen está ahora muy de moda. Sí. Que fue alumno y nuestro. Alumno de la escuela. Sí. Fue alumno y nuestro. La estudié en la IGA. Sí, sí, sí. Fue, es un valor. Y... Bueno, ahí he currado. Que esté ahora en cartelera bajo terapia. De Gerardo Herrero. Que estrene ahora en cartelera la semana que viene. Alguien que cuide de mí. ¿Vale? Que se vaya a estrenar. Tengo tres en cartel ahora mismo. Que se vaya a estrenar. Sí, sí, sí. Estoy bastante a tope. Llevo dos meses con una bastante complicada también. Que estamos con una coproducción hispano-portuguesa. Se llama Justicia Artificial. Que tenemos un laboratorio en Portugal. Y estamos ahí trabajando. Y así que ahí he trabajado. Es que trajo muchas. Esplota, explota, por ejemplo. También es otra. También sé que es muy conocida. Sí. En esa también he currado. Y dirías que estás como en un momento más álgido de curro, ¿o qué? Sí. Sí, sí. Esto no paro. Además, ahora hay un nivel de curro espectacular en audiovisual. Sí, ¿no? Escalando las plataformas dentro. Es el trabajo. De hecho, es que ahora hay demasiado trabajo. O sea, no hay gente. Así es así, chicos. Estudiar postproducción. Bueno, que te quitan el curro. No, a mí no me da miedo eso. Estudiar postproducción que no os vais a aburrir. Es increíble. Vale. El futuro. ¿Qué ambiciones tirándales? Porque igual la todavía te replanteas. Oye, igual de interpretación. Luego a la dirección, me has dicho. Seguir en lo que estás. ¿Cómo te visluras? Bueno, intento no ir más allá de dos semanas de mi vida. Porque la cosa sale mal normalmente. Lo intento, pero no me sale. A ver. Me gustaría dirigir. Es una cosa que me encantaría. Pero estoy a gusto con lo que estoy. Y además estoy en un proyecto nuevo ahora que estoy aprendiendo bastante. Estoy contento. Me gustaría seguir avanzando en mi profesión. Y me gustaría llegar a... Si no puedo llegar a dirigir, que prácticamente lo veo imposible. Llegar a ser coordinador de post en una empresa grande. O trabajar en un sentido muy grande. Me encantaría. O sea, que estoy muy bien donde estoy. Pero bueno, todas las ambiciones siempre son las que... ¿Cuál es la ambición de alguien que trabaja en postproducción? La mayor. ¿Dónde puede llegar el máximo, por ejemplo? Fuaya. Van a ser coordinador de post en una empresa muy tocha. Que trabajes con un laboratorio muy potente. Es una productora muy bestia. Yo que sé. Llevar la coordinación de post por el de Avatar 5. Ah, eso va. Por ejemplo. ¿Y Estados Unidos? Lo he pensado durante mucho tiempo. Pero no me ha llamado... No me mola demasiado el modelo americano. O sea, ¿en inglés qué tal de igual? En inglés bien. Más o menos. Very good. Pero... Pero no me mola demasiado el rollo Estados Unidos, ¿sabes? Me referiría a otros sitios. ¿Y en tu vida eres una persona humilde, no? Y has dicho tranquilo que no tienes... No tengo ningún tipo de... Sí que me gustaría, yo que sé, avanzar un poco. Cambiarte de casa. Cambiarte de probar cosas nuevas. Es una cosa que últimamente llevo dándole vueltas al coco bastante. Avanzar... Pues al final llevo en mi casa 15 años. Claro. Y dices, ostras, pues igual la petece salir un poquito y cambiar. Pero y en Madrid siempre, ¿no? Sí, yo vivo en Vallegas. Sí, sí, sí. Pero sí, en Madrid. ¿Y irte fuera de Madrid? No me importaría ahora mismo. O sea, salvo mis familias, mis amigos, no tengo nada que me ate. Con lo cual... Te sale. Si te sale una oferta de trabajo, imagínate, te llaman de Barcelona para una cosa buena y lo tiene y lo valoras y crees que puede ser bueno para ti. Si no estuviera contento en mi trabajo, que en este caso lo estoy, pues no me cierro a ese tipo de cosas ahora mismo. Vale. ¿Qué es para ti el éxito, Andrés? Guau, qué pregunta, ¿eh? ¿Qué es para mí el éxito? Creo que el éxito es ser querido, ser una persona querida en tu familia, en tu entorno. Eso es éxito. Creo que ser una persona respetada en el trabajo es éxito. Creo que ser un padre de familia es éxito. ¿Sabes? Creo que ser un abuelo de familia es éxito. Es que el éxito es muy relativo. O sea, ¿yo me considero que he tenido éxito? En muchos aspectos, sí. Lo has perdido. Sí. Bueno, eso, eso. En mi trabajo, por ejemplo. No, yo. Hay muchos éxitos. Claro, hay muchos grupos de éxitos. Eso es. Ya no lo ilas a nombre. No. Que vale, vale, vale. Normalmente suele ser baulido a satisfacción personal y a reconocimiento. ¿Qué miedos tienes? Buah. Podría hacerte una lista y no terminar nunca. Muchos. Demasiados. Pero intento luchar con ellos día a día, ¿no? Miedo a perder lo que tienes. Siempre, ¿no? Sí. Miedo a olvidar quién eres. Siempre. Miedo a perder a tu familia. Miedo a perder a tus amigos. Miedo a perderte a ti mismo. Que ese es el principal de los miedos que uno debe de tener. Y que ocurre, por desgracia. En mi caso, no me ha ocurrido. Y ese tipo de miedo. Vale, pues vamos a las tres últimas preguntas. Que te hago a todo el mundo. Primera. Música y serie favorita. Serie de televisión favorita. Halt and Catch Fire. ¿Vale? Es una serie que, si a alguien le interesa, la tenéis en filming. Son cuatro temporadas. Y es una serie increíble. A mí me parece maravillosa. Una serie de personajes. De las clásicas. Yo soy de Lost. De las clásicas te podría decir probablemente de los Soprano. O The Wire. Breaking Bad. Generation King también es una serie que me gusta mucho. Pero si me tuviera que quedar con una, me quedaría con Halt and Catch Fire. Y una que está ahora mismo en antena. Lo que hacemos en las sombras. Me parece maravilloso. Magistral. Música favorita. Guau. Me gusta mucho el rock. ¿Vale? Soy una persona muy de rock and roll. Sobre todo de los ochenta. Hard rock de los ochenta es lo que más me gusta. Ahora mismo escucho de todo. No te voy a mentir, eh. ¿Hasta el Quevedo? Sí. A mi lista la canción está del dragón de Lola y Lola y Lola con Quevedo. Que me parece un tenazo. Rosaria me parece una artistaza. Pero a mí ponme mis... Bon Jovi. Bon Jovi me mola. Bon Jovi mola mucho. White Snake me mola mucho. Andy Pimos. White Lion. Modly Crew. Ese tipo de cosas son lo que más me gusta a mí. Vale. Segunda. El gananismo. Que yo soy vegano. Me gusta relación con los animales. Todo esto. Bueno, yo en parte durante mucho tiempo también estuve. Estuve sin comer carne. Lo de las dietas. Claro. Te lo han puesto alguna que... Claro. Y aparte de mi anterior pareja era vegana. Entonces al final... Claro. Cuando empiezas a... Al final no entra carne en casa. Te hace caso. A mí tampoco me molesta. Soy una persona que le suelo gustar de todo. Sí. De la comida. No tengo problema. Tengo ese problema. O sea, no tengo problema. Tengo ese problema. Me gusta todo. Y lo te animaste ahí con ella y tal. Me gustaba mucho. Lo que pasa es que luego cuando ya lo dejamos y tal, no sé qué. Pues al final vuelves a la carne y me gusta. ¿Sabes? Y respeto mogollón el veganismo. Ojalá y todos pudieran... Claro. Habrás entendido el porqué, ¿no? Sí. Claro que sí. Y es súper loable. Y no solo por los animales que también. Sino porque nos estamos cargando el planeta. Es que es tan cual. Es que es tan cual. Vale. Pues yo te voy a echar ahí un cable con este tema. Bueno, a todos los invitados os mando mi libro. Oh, muchas gracias. Con alguien de la que hemos hablado. El prólogo de alguien que hemos hablado. ¡Anda! Claro. Que te gana también. ¡Anda! Gracias. Qué inusión. Hace un año ya que lo sacamos. Pues os explico un poco de dónde viene el movimiento por los animales. Y ahí explico todo. Y los beneficios van para el santuario donde trabajar. Y para la Fundación de Clara Lago y Dani Rovira. Oh, pues muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. Me gusta leer a ti. Sí, me encanta leer. Bueno, esto te lo vas a ventilar, eh. Sí, esto me lo leo. Vale. Para dinero. Muchísimas gracias. Tercera y última. Invita a alguien aquí. ¿Que yo invite a alguien aquí? Venga. Te invito a... A Daniel Retuerta. ¿Me suena? Claro. Los compañeros... Y en el internado no me acuerdo de su personaje porque no lo veía. Era el malo. El que... El traidor. Del internado. No sé fijo, eh. Creo que... Creo que en el internado. ¡Ah! Ya sé. Además te va a dar juego. ¿Sí? Sí. Está apartado de... No, él sigue haciendo teatro y eso. Ah, teatro. Y seguro que si al contactar con él va a venir el tirón. Sí, te animará. Te lo pongo fácil. Vale. Te lo pongo fácil. Qué guay. El internado, es verdad. Me faltaba alguien del internado. Pues mira. Bueno. Te diría no de armas pero igual es un poco más complicado. Pues... Esto ha sido todo, tío. ¿Qué tal has estado? Encantado. Ha estado... Sí, súper bien. Aquí me quedaría toda la tarde. La verdad es que... Para mí ha sido muy especial. Me ha gustado todo muchísimo. Creo... Seguro que me vais a poner en comentarios que os ha gustado. Estoy... Casi seguro que sí. Para mí ha sido un entrevistón. Andrés, te has hecho un entrevistón. Gracias. Gracias. Ha sido muy sincero. Te lo cuestiono muchísimo. Sí. Eso se nota. Se nota cuando alguien viene y... Y da todo. Muchas gracias. Yo lo he pasado muy bien. He estado encantado. Y bueno, te necesitéis. Espero que te vaya todo genial. Que hay... Éxito donde tú lo encuentres es donde sea. Y espero el guión, ¿eh? Ya te voy a ir ahí a la escuela esa. Me voy a buscar a ver dónde estáis. Púscala y me lo dices y yo te reservo un guión hecho. Dalo por hecho. Bueno, chao. Chao.